La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México. 10, 11 de la noche, pero desperté a las 3 de la mañana. Ahora casi no dormiste, compadre. Ya no me puedo dormir. Claro que sí. Bueno, ya estoy a punto de iniciar. ¿Ese es tu micrófono? Este mero. No uso audífonos. Ok, no pasa nada. Yo como quiera tengo que estar monitoreando el audio para que no se escuche nada mal. Bueno, pues ya estoy a punto de comenzar la entrevista. Las preguntas que tú quieras, compadre, no tengo ninguna molestia. Nada de que tenga que esto no y esto no. Nada de eso. Vamos a hablar de todas las historias de Mario Manichalar. Bueno, pues estoy listo, compadre Mario. Estoy con una leyenda de la música norteña, con Mario Manichalar, aquí en el estudio de la Bravata. Mario, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, compadre. Marito, muchas gracias por invitarnos aquí contigo a la Bravata. Ya era tiempo, la verdad. Ya era tiempo y necesario. La verdad, sí, nos habíamos tardado, pero gracias a Dios se cumplió el objetivo y que está Mario en la Bravata, compadre. Con mucho gusto, compadre, esta mañana aquí contigo. Excelente, compadre. Ahorita estamos todavía tempranito. Acaban de llegar aquí a Monterrey, aquí al estudio de la Bravata. ¿Cómo te fue en el viaje, Mario? Muy bien, fíjate. Nos levantamos bien tempranito esta mañana, como a las 3 de la mañana. Los muchachos llegaron bien temprano, echaron todo al mueble y nos vinimos. Ahí veníamos despacio en la carretera con mucha precaución y todo. Y gracias a Dios ya estamos aquí. Excelente, Mario. Oye, Mario, ¿cuál es tu nombre completo? Así como yo siempre en la entrevista, ¿cuál es tu nombre completo? Es Mario Marichalar Peña. Peña. Peña de Aida Ramones. Tu madre es Peña. Peña de Aida Ramones. Y tu padre, Eliseo Marichalar. Eliseo Marichalar, mi papá. ¿Tu papá tiene otro pedido aparte de Marichalar? Garza. Garza. ¿Y tu madre, Peña, qué más? Mi mamá es Peña Cuellar. ¿Y se llama? Aida Ramones. Rosalía. Rosalía. Rosalía, mi mamá. ¿Familia de músicos, Mario? Sí, fíjate que ahí en el pueblo de nosotros, de ahí salieron los leones del norte. Claro, Los Ángeles. Del rey de Los Ángeles. Mi primo, en paz descanse, Rubén Villarreal. Mi compadre, Chuy, Pruneda. Este, mi primo, Ricardo Garza. Este, mi, el otro cuate, José Luis, también, en paz descanse, de los leones, antes se llamaba Los Colores. Los Colores. Ahí del rancho. Este, estaba el grupo de mi papá, Los Ideales del Norte, en aquellos años, en los 60. Los Ideales del Norte. ¿También estaban, también estaban Los Despertadores? Los Despertadores. Era el primer grupo que hizo Rubén Villarreal, Los Despertadores. Claro. Estaba mi tío Chente, mi tío Vicente Marichalar, que tocaba la batería, también, paz descanse, mi tío. Era el baterista de mi tío Temo, Artemio Garza, primo hermano de mi papá. Este, Los Ángeles Mexicanos, ¿te acuerdas de ellos? ¿Los Ángeles Mexicanos? Los Ángeles Mexicanos, este, de ahí del rancho, este, son los que, mi tío Renato Garza, mi primo Raúl Garza Jr., son los que sacaron la que a comer en aquellos años, la de, canchis, canchis, ta-ta-ta-ta-ta, mi vecinita me anda diciendo canchis, algo así. ¿Canchis, canchis o no? Los Ángeles Mexicanos. Y luego estaban también los mañaneros de Nuevo León. Claro que sí. Emilio Martínez y su hermano Pepe Martínez, este, muchos grupos de ahí de los ranchos, mucha musica, este, mi tío José también era musica, Noé Marichalar, mi primo. Noé, hermano de Chuy. Hermano de mi compadre Chuy, sí, este, siempre me queda que hemos andado allá en los Estados Unidos, me preguntan, oye, Noé Marichalar es tu hermano, este, le digo, mira como si fuéramos hermanos. Claro. Somos primos hermanos, mi tío José, su papá, y mi papá son hermanos, entonces él y yo somos primos hermanos, este, pero le digo yo como si fuéramos hermanos. Oye, entonces la mayoría de Marichalar son músicos. Sí, es que nadie quiso agarrar el talazo. Claro, es que es muy difícil la vida de rancho, ¿no? Sí, cómo no, sí, lo que pasa es que cuando traes la música, cuando traes la música en la sangre, traes una inquietud por la música, es un gusto personal que, no sé, te nace, ¿verdad? Claro. Entonces, te haces músico, ¿verdad? No quiere decir que somos buenos, que somos los mejores músicos. Claro que sí. Nada de eso, yo nunca me he considerado un buen músico. Yo hago todo lo que puedo, lo mejor posible para que me salgan las cosas bien, pero como te digo, este, nos gusta mucho la música. Claro. Este, podemos, todos los días aprendemos, ¿verdad? Y hay muchos, muchos músicos mucho, mucho mejor que uno, más jóvenes, más viejones que uno, y son unos musicazos. Uno toca lo que uno puede, este, como dice, como siempre ha dicho Eliseo, yo toco el bajo a lo que yo canto. Claro que sí. No toco más. Nada más, y yo noto mucho que la gente de rancho fue la que creó el estilo norteño, el estilo de bajo sexto, el acordeón, las voces, la gente del rancho, los Ramones Terán, este, los Los Ángeles, las Enramadas, todos los municipios, al de años, hacia el norte del estado, ahí surge la buena música norteña. Sí, fíjate que la verdad que han salido mucho, mucha música de ahí, ya ves Javier Ríos. Javier Ríos de la canción. Lúpe Tijeriana, para descanse, este, muchos, muchos músicos, compadre, que yo creo los papás de ellos, o los abuelos de ellos, también les gustaba la música, y sabían algo de música, y pues, se hereda, ¿verdad? Claro que sí. Todo eso. Este, yo me acuerdo de chamacos, Ramiro, mi hermano y yo, mi papá nunca nos dejó jugar ningún deporte, a mí me gustaba mucho el béisbol, de chamaco, ¿verdad? Este, y él no nos dejaba, ahí en el rancho, ahí en Los Ángeles, todos los primos jugaban y el papá no nos dejaba, porque decían, no, 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 no quiero que se me golpeen, que los dedos y las manos, porque ustedes van a ser músicos, y ya empezamos a tocar, un poquito. Exacto. No quiero que jueguen nada, ningún juego de esos. Iban nomás, iban los domingos cuando habían carreras de caballos y los juegos de pelota, y nomás a ver, pero no nos dejaba jugar. Yo me acuerdo cuando, el primer instrumento que me enseñó a tocar, que me gustaba mucho, era la batería. Me sentaba ahí, le pegaba yo como podía, y aprendí más o menos. Y mi papá enseñó a Ramiro, mi hermano, en el acordeón, más que a Ramiro, el primer instrumento de él fue el bass, el bajo, el contrabajo, el bajo eléctrico. Y me acuerdo que Rubén Villarreal, mi primo, ya traía su grupo, y nos decía, le decía a mi papá, oiga, este, deme a Mario y a Ramiro para llevármelo a Mario en la batería y a Ramiro en el bass y apaga. No, 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 Ramiro va a tocar la cordón y Mario va a agarrar el bajo sexto y van a cantar ellos dos juntos. Y así fue, nos fuimos enseñando y empezamos a agarrar fiestecitos, bodas y quiceras ahí en los ranchos. Nomás que llegó un tiempo que mi hermano Ramiro se, lo dejaron a mis papás ahí en el rancho, cuidando el rancho, papá tenía un rancho muy grande de vacas de ordeña, vacas pintas, esas vacas americanas. Y en el invierno se enfermó de las anginas y se infectó mucho y quedó mal y cuando él y yo le seguimos tocando, allá en Texas que nos fuimos para el valle, él ya no podía. Le notaba yo que batallaba mucho en la cantada y como que ahora él le seguía con la talquidad de cantar y hasta que se lastimó mucho que no quedó bien. En ese tiempo, estoy hablando como de los noventas, el noventa, noventa y uno, después yo me fui con mi compadre Ramón y ahora que regresamos él y yo juntos, nos volvimos a juntar. Le hicimos la cala otra vez de cantar él y yo, pero él batalla. Necesitaba una cierta operación, una curación y no se la he hecho. Entonces había estado cantando yo solo, pero es bien difícil cantar solo, necesitas la otra voz para que te haga más fuerte. Y mi compadre Cacho me estuvo cantando conmigo casi dos años. Mi compadre Cacho de Ramones, mi compadre Cacho cantó, sí. Además que mi compadre Cacho pues toca la batería, ¿verdad? Claro que sí. Entonces yo siempre quería pasarlo a él para el bajo sexto y yo como quiera colgarme el bajo y tocarlo para que él se machinara en tocar el bajo sexto. Él es muy bueno, pero es mucho mejor que yo. Entonces y surgió ahora que nos encontramos a mi compadre Rubén Núñez, que antes andaba con el grupo intenso. Grupo intenso, cómo no, notable. Y el grupo notable ahora con su hijo. Sí. Lo miramos la vez pasada y le echamos el envite. Y me dijo, sí, compadre, yo me voy con ustedes. Y ha estado cantando conmigo y la verdad está haciendo un trabajo excelente. Aparte de tocar las percusiones, las tumbas, es el maestro de Armonias de nosotros y canta conmigo la voz arriba. Y la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho como se oye. Y ahí hicimos unas grabaciones y el otro día lo estaba oyendo y a mí siempre me ha gustado la voz de mi compadre Ramón. Así es. Grabamos muchas canciones juntos yo con mi compadre Ramón. Y el timbre de la voz de mi compadre Ramón, yo siempre me gustaba y me gustaba como se oía la voz de él junto con la mía. Claro, empronaditas. Y ahora escucho a mi compadre Rubén y a veces lo escucho así, la canción, lo que grabamos, y cierro los ojos y parece que estoy oyendo a mi compadre Ramón. Es que Rubén tiene muy buena voz, mi compadre Rubén. Es excelente músico y también muy buen cantante, mi compadre Rubén. El otro día estábamos ensayando allá con mi compadre Tony, allá en Mission. Estabamos ensayando unas canciones y estaba oyendo yo la voz de él y la voz mía y lo oía ahí un cierto lloridito a la voz. Ok. Y me daba ganas de hacer lo que Correo del Reino. Lo iba a parar y le decía ¿Qué estás haciendo, compadre? Porque dice que así le hizo Correo del Reino una vez. Le dijo al que estaba cantando con él, ¿Qué estás haciendo? Pues le estoy haciendo el sentimiento a la cantada. No, 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 tú cántale derecho. El sentimiento déjamelo a mí, dice Correo. Nada más de decir eso a mi compadre Rubén. El sentimiento déjamelo a mí. Eso déjamelo a mi compadre. No, pero así canta él de natural. Me gusta un cierto lloridito que le hace a la cantada que se oye muy bonito. El feeling, ¿verdad? Es que ahorita Mario, casi todas las segundas voces son como pintaditas. Ya no ponen la voz como antes que era un dueto, ¿no? Que se oían cada voz como parejitas. Sí, es lo que estaba escuchando yo hace poco, estábamos ahí en el estudio. El muchacho de allá, el ingeniero Fred García, le mandamos un saludo fuerte a mi compadre Fred. Este, de, de, ¿cómo se llama? ¿San Miguel? ¿San Miguel? ¿San Miguel Films? ¿San Miguel Films? ¿Cómo no? Mi compadre Fred. Fred, un abrazo para ti, compadre. Estaba escuchando una mezcla que hicimos en una ocasión, una cumbia, ¿verdad? Entonces, escuché la voz de mi compadre Rubén muy bajita. Entonces, yo quiero que se oiga más arriba como las grabaciones de mi compadre Ramón. Así es. Se ve bonita como los relámpagos. Entonces, quedamos en que hay que regresar para nivelarlo porque es una lástima que dejes una voz tan bonita que se quede abajo. Sí, es lo que muchos ahorita utilizan ese recurso. Es que también la temática también ha cambiado, pero, por ejemplo, en el caso de grupos como Pesado, en tu cable, Duelo, ponle las voces muy así, muy, muy fingiditas, muy, muy leves. Para que nada más ahí como que suene, ¿verdad? Sí, eso, no sé, digo, cada quien en su estilo o en su modo de hacer las cosas. Pero qué bonito es que se oigan las dos voces. Distintas. Que se entiendan las dos porque se oye más machín, más bonito y no se oye como que la voz principal quiere nomás oírselo. Claro. Y cuando estaba Ramón allá, la más joven, con el liceo, inclusive se podían encontrar ahí errores que no coincidían las palabras en algunas palabras. Sí, a veces uno decía una palabra y otro decía otra palabra. Y así lo dejaban, ¿verdad? A veces la gente no notaba. Lo que pasa es que antes se grababa todo junto. Claro. Todos al mismo tiempo y hoy en día no, últimamente se grababa una cosa y otro y otro y otro y así. Entonces había más chance de arreglar las cosas. Oye, Mario, tú le has nacido entonces en Ramones, ¿no? Los Ángeles. No, fíjate. No. Mis papás son nacidos aquí en Ramones, mi mamá y mi papá. Sí. Y mi hermana, la mayor, es nacida ahí en Ramones. Todos los demás somos cinco mujeres, un hombre y yo. No. Cinco mujeres y dos hombres, mi hermano y yo. Este, todos los demás somos nacidos allá en California, en Fresno, California. Hasta Califas. Y en Yakima, Washington. Vámonos. Allá en el estado de Washington, las más chiquitas de mis hermanas. Este, y los demás acá en California. Nomás, como te digo, la mayor, Lali y mi hermana es nacida aquí en Ramones. ¿Su padre los llevó para allá, para Estados Unidos? Sí, fíjate que cuando, cuando mis papás se casaron, este, que arreglaron, le arregló mi papá papeles a mi mamá. Sí. Se fueron a California, como toda la gente, ¿verdad? Desde antes, a los trabajos. Claro que sí. A trabajar allá y luego, pues allá empezaron a tener su familia y allá se empezaron a quedar. Y luego de California, como a los dos, tres años de nacido yo, nos fuimos a la ciudad de Washington. Allá tuve toda mi escuela, en Máquima, en inglés, ¿verdad? Ok. Por eso batalló uno a veces. No hay otra palabra en español. Sí. Porque es bien difícil tratar de saber todo el español, el español bien correcto. Claro. Cuando sabes mucho el inglés. ¿Desde qué ya te fuiste para allá para Estados Unidos? Como te digo, allá nacimos. Ah, o sea, desde bien chiquitos, compadre. Sí, de allá, de nacido ahí en California, dos años vivimos ahí y luego nos fuimos para Washington y a la edad de 17, 18 años, compadre, nos vinimos a Ramones. Órale. Nos regresamos acá. Me acuerdo yo que ya tenía 17 o 18 años y nos metieron a la escuela al primer grado. Órale. En primera. Sí. Me acuerdo que la maestra nos decía, ponía en el pizarrón, ponía, oh, sí, oh, oso. Y yo ya casi faltaba un poquito para los 20 años. Es que no sabíamos leer ni escribir en español. En español. Hablábamos en español con mis papás, todos mochos, ¿verdad? Claro. Pero gracias a Dios, fíjate que los años que anduve con mi compadre Ramón, con los bravos, eh, eh, José Luis, siempre descansa con Luis Ayala. Sí. Él me, me corregía mucho el español. Lo que yo, Pedro Salguero, siempre lo he dicho, a él lo quería mucho yo, porque él siempre me, me corregía, pero me sacaba para acá, para que no me diera vergüenza de delante de la gente, ¿me entendí? Te corregía en privado, ¿cómo es? Acá en privado. Se acababa, acabamos de tocar y nos vieron a la autobús y me llamaba para acá, para la autobús y me decía, mira, Mario, te estaba escuchando ahí donde estás cantando, no se dice ea. La palabra se dice ella. Ella. Y nosotros, como acá de rancho y pochos, esos años, así decíamos muchas palabras, ¿verdad? Sí. Mal dichas, mal pronunciadas. Yo decía ea y él decía, no, Mario, es ea. Y cositas así, ¿verdad? Claro que sí. Y habían palabras que yo no sabía qué querían decir en español y le preguntaba al güero, oye, güero, ¿qué quiere decir desdén? O desdén es así, porque había muchas canciones que yo no me las podía aprender porque habían palabras que no sabía yo qué significaban. Entonces, a veces ni siquiera sabía de qué se trataba la canción. Y siempre el güero le preguntaba y así. Y gracias a Dios, fíjate, el güero siempre tuvo mucha paciencia conmigo y él me decía, ¿verdad? Sí, aprendí mucho. Por él aprendí. Mi compadre Fenecio también, mi compadre Ramón, pero mucho más el güero. Y ahora sé más el español mejor que en los noventas. Ya cambió mucho. Sí. Oye, Mario, entonces tu padre fue el que los inculcó en la música a enseñarse a tú bajo sexto y tu hermano el acordeón. Sí, fíjate que mi papá, él era músico en aquellos años, él tenía Los Ideales del Norte, él grababa en discos Fama allá en San José, California. Hasta allá se fue grabado. Allá en San José, vivían en Modesto, California. Como tío de Norte, ¿no? También vivían. Ahí donde grababan Los Tigres, o sepa, yo digo, yo no sé si todavía existe la fama, discos Fama. Sí, la fama. Creo que ya no, pero sí estaban Los Tigres del Norte. Bueno, ahí donde estaban Los Tigres, ahí grababa mi papá en discos Fama. Creo que hasta en aquellos años grabó un disco junto con, si se acuerdan de Chabela del grupo Brown Express. Brown Express, cómo no. Ella falleció, era la esposa de Eduardo de Lalo, el de Los Tigres, el del sax. Era la esposa de él. Ahí ella y mi papá grabaron un disco juntos, de unas canciones juntos, tocaban el acordeón. Ella, mi papá también, el acordeón. Él enseñó a mi hermano de chamaco, me acuerdo yo que Ramiro tenía como cinco o seis años. Y a papá le ponía los dedos en el acordeón y le decía cómo lo hiciera, ¿verdad? Y cuando le hacía mal, que se equivocaba, yo lo más viendo, yo nunca me pude enseñar a tocar el acordeón. Cuando le hacía mal, se equivocaba y mi papá agarraba un periódico, lo hacía rollo y le pegaba la cabeza. Y así se enseñó mi hermano a tocar el acordeón y ahora es un acordeonista, mi hermano, que qué bárbaro. Qué bruto, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, se enseñó bastante a tocar, tiene mucha agilidad para tocar. Y yo me enseñé, ¿sabes? Yo me enseñé solo, viendo, mirando a mi compadre Chuy de Los Leones. Chuy Pruneda. Mi compadre Chuy Pruneda. Mi compadre, él es primer hermano, él es Marichalar, lo más que a él de niño se lo dieron a mi tía María, hermana de mi papá, y lo creó mi tío Reinaldo Pruneda. Ok. Y le puso su apellido Pruneda, pero mi compadre Chuy, pues él es Marichalar, ¿verdad? Marichalar, ese hermano de José Luis Marichalar y también de Noé. Y de Noé, de Carlos, mi primo también, para descanse. Sí. Y yo viéndolo a mi compadre Chuy, porque cuando andaban con los colores, mi primo Rubén y mi primo Ricardo Renato de Los Ángeles Mexicanos, y mi compadre Chuy, él tocaba el bass y cantaba con Rubén. Mi compadre Chuy cantaba la voz primera, la voz principal, pero tocaba el bass. Y después el primo Rubén lo pasó al bajo sexto y al primo Ricardo al bass. Ok. Y me acuerdo que ahí en el rancho ensayaban mucho, y yo de chamaco tenía 7, 8 años, y yo los miraba cuando estaban ensayando, y decía yo, y me gustaba que estaba tocando el bajo sexto mi padre Chuy. Y ahí miraba yo como ponía los dedos y los volteaba, y le decía yo a mi papá, decía papá, cómpreme un bajo sexto. Antes no había bajos quintos, claro. Bajo sexto. Y mi papá como los de rancho, no, no lo compro uno hasta que no se enseñe. Vámonos. Y le decía, pues cómo voy a enseñar a papá si no me compro uno. Yo tengo el instrumento. Andando allá en los Estados Unidos que íbamos a los trabajos, en una segunda, una tienda esa de segunda, me encontré una guitarra, compadre, una guitarra doble. Otras cosas que usan los americanos allá, guitarras dobles. Y le dije, papá, cómpreme esa guitarrita como en 10 dólares. Órale. Y ya me la traje para acá, y así con las cuerdas que traía la guitarra, yo ni siquiera sabía afinar el bajo sexto, cómo se afinaba. Entonces me acuerdo que mi compadre Chuy, él me lo afinó como bajo sexto, la guitarra eléctrica. Y empecé a tratar de enseñarme en él, y le pedí a mi compadre Chuy que me dijera cómo y todo. Y ya cuando las cuerdas se fueron reventando, se me ocurrió ponerle cuerdas de bajo sexto. Vámonos. Compré un CD y se las puse. Y con ese me enseñé, y con ese empezaba a tocar yo con la guitarra doble. Órale. Y luego ya con el tiempo ya me hice de un bajo sexto y luego de otro ya. Ahorita tengo como unos mil ahí. No, tengo como unos 10 o 12 guardados ahí como, así como se ven estos. ¿Puedo reliquias? Sí, que no los uso todos, pero ahí los tengo en la casa. Oye, compadre Mario, ¿y el canto cómo llega para ti el cantar? Para que nos enseñemos a cantar, todavía no me enseño, pero todavía no aprendo bien. De chamacos, me acuerdo que andábamos en la labor allá en Minnesota, que íbamos al Betabel, en el Asadón, trabajaba en el Asadón. Mi hermano Ramiro y yo nos poníamos a cantar, nomás de gusto. Escuchábamos las canciones de los bravos, de los relámpagos, y él y yo nos arrancábamos cantando así, por los surcos. Y me acuerdo que mi papá venía, y toda la familia venía atrás de nosotros, y papá nos escuchaba, y luego una de las veces, me acuerdo que nos dijo papá, tú y Ramiro van a cantar porque cantan muy afinados, cantan muy bien, bien parejos, bien acoplados y todo eso. Entonces fue cuando Ramiro se empezó a enseñar a tocar el acordeón, yo agarré el bajo, y después a Pan nos compró un equipito de sonido, antes había las bocinas, la Zoom. Vamos con las columnas, y una consolita de cuatro canales y los dos micrófonos, y antes no se usaba luces, pero es una bocina acá y otra acá, la consolita, y el aparetito del bajo, y la batería sin micrófonos, y así tocábamos, y se veía muy bonito. Claro, pues eran los tiempos que había, ¿no? Ahora ponen como un millón de dólares de sonido. Sí, hombre, no, y el microfoneado y toda la cosa. No, es que ahora son otros públicos. Tecnologías también, aparte. Otros salones más grandes y todo eso. Pero así nos enseñamos a tocar, Ramiro, mi hermano y yo, y fíjate, cuando empezamos a tocar, nos gustaba mucho la música de Los Cachorros. Claro que sí. De Juan Villarreal. Tocábamos todas las canciones de ellos, nos gustaban bastante, y la raza ahí en los ranchos nos conocían por ese lado. Entonces, yo después empecé a escuchar a Los Bravos, el primer disco que oí, yo, mi compadre Ramón, bueno, fue de Los Relampos, él y Cornelio, aquella canción que decía, ay, ay, mi amor, qué linda eres, así quisiera que fueran todas. Me gustaba cuando mi compadre Ramón la levantaba, las mujeres. Me gustaba mucho irse, y era un disco 45, claro, todo lo ponía, pero no sabía quién eran, no sabía quién era Ramón, era la de Cornelio Reina, estaba bien chamaco yo. Pero ese fue el primer disco, una canción de acordeo norteño que yo escuché. Después, compadre, ya cuando venimos a Nuevo León, escuché la canción de Chaparra de mi amor, y miraba yo que decían de ahí Ramón Ayala, Ramón Ayala, y como mi abuela, la mamá de mi mamá, se llama Ramona, y yo creía que era una mujer que decían Ramona, Ramona, Ramona Ayala, y hasta que un día miré la foto en un casero o algo y dije, ah, pues, es Ramón, no es Ramona. Es cierto que era un punto, que era una mujer que decían Ramona Ayala, la ignorancia de chamaco. No, no, así pasa, normal. Y lo seguía escuchando, y oía la voz esa ahí, la voz esa maciza que empieza a Chaparra, entonces yo decía, oye, yo quisiera cantar así como cantar Ramona Ayala, me gusta mucho esa voz, y luego en el tiempo me di cuenta que era Eliseo Robles. Sí, así pasa, Ramona Ayala, se ha sabido colocar el nombre, la marca, a pesar de que ha tenido muchos vocalistas, y esa es la forma que se ha ganado. Bueno, en este caso, la influencia de Ramona Ayala dentro de ti, pues, le hago leo desde bien chamaco. ¿Tú lo llamabas allá, llamabas Los Ideales? Los Ideales de Nuevo León, sí, porque cuando empezamos, Ramiro y yo, yo quería ponernos igual que mi papá, Los Ideales del Norte, pero como estábamos acá en Ramones, acá en Nuevo León, me dijo, me dijo mi papá, ¿sabes qué? Pónganse Los Ideales de Nuevo León. Claro. Y así le cambiamos un poquito, y empezamos a grabar, me acuerdo que el primer disco que grabamos fue aquí en Monterrey, en el estudio Cadena, con el señor Don Basilio Villarreal. Basilio, DLV. Con DLV, sí. Claro. Nos sacó él un disquito, a mi hermano y yo, pero pues estábamos muy verdes, como decimos nosotros acá en el rancho, muy chamacos, y en aquel tiempo pues estaban esos monstruos como Los Bravos, y entiendes, estaba bien imposible, y aparte de eso, que mi papá pues siempre fueron personas de bajos recursos, para promover un grupo, para meter mucho dinero. La cosa es que a mí me gustaba mucho, como cantaba, me di cuenta que era Eliseo Robles el de la voz, me empezó, me gustó darle por ese lado, me gustaba, y grabamos muchas canciones de Los Bravos, y las cantábamos mi hermano y yo, y entonces ya le cambiamos al estilo que te decías de Los Cachorros, al estilo de Los Bravos, y me acuerdo que después de los primos acá en los ranchos, cuando veníamos a tocar acá, nos decían, no, toquen canciones, toquen canciones de Los Cachorros, les gustaban a ellos. Pero nosotros ya habíamos agarrado ya más el estilo de Los Bravos, y todo eso, y luego llegó un tiempo, cuando yo me casé en el 83, mi ex suegro, me decía, no, te vas a morir de hambre con la música, deja eso, eso no te vas a dejar nada, y me sacó de la música un tiempo, y dijo, vámonos, vámonos para el estado de Florida, a trabajar, y me arranqué para allá, a trabajar allá en un tractor, cosas así, como por unos 5, 6, 7 años, ya dejé la música, dejé a mi hermano, y cuando eres músico tienes esa inquietud, estaba muy triste yo allá, en el trabajo, y me acuerdo que salía a la hora de la comida, y no comía, nomás escuchaba la radio, que había una radio allá, que tocaba una hora o dos a mediodía, y la escuchaba, y yo me quería regresar para acá, a seguir tocando, y así pasó, un día hablé con mis papás, y les dije, no me vente, vente, ya es mucho, que está lejos, me regresé para el valle, nos juntamos Ramiro, mi hermano y yo, y empezamos a tocar, juntos el yoco, igual con los ideales de Nuevo León, y agarrábamos muchas tocaditas de bodas y quinceañanas, casi todos los días, todas las semanas, tocábamos el yo, andaba mi compadre Silvestre, que andaba con Intocable, en Puedescanse, el dedo de Seda, sí, mi compadre Silvestre, y mi compadre Joel Rodríguez, que andaba con los tamitex, con los leones, en la batería, andábamos tocando todo eso, por ahí, y un año, estábamos tocando en una cantina en Mission, y para eso no había nada de gente, había dos, tres parejas bailando, pero nosotros tocando como siempre, dejándole quedar todos los kilos, y miraba yo que enfrente de mí estaba parado un muchacho, estoy hablando de hace como treinta años, treinta y cinco años, por ahí como del ochenta y nueve, por ahí, y se me quedó, no, mire, mire, sí, y estábamos cantando nosotros, y luego ya cuando nos paramos un ratito para descansarme, yo me salí para afuera para quitarme las botas, sentarme ahí en la camioneta, y sale el muchacho para acá en frente, y ya se presentó, y me preguntó como me llamaba yo, y me dijo que él se llamaba Sergio Martínez, dijo, yo soy compadre de Ramón, dijo, ¿qué es Ramón? Dijo, de Ramón Ayala, dijo, ¿lo conoces? Pues no lo conozco en persona, le dije, pero sé quién es, Ramón Ayala, de los Bravos del Norte, es mi compadre, dijo, y tú, dijo, ¿la haces con ellos? Me dijo, sí. Vámonos. Ah, le dije, gracias, me sentí. Qué helado, ¿no? Sí, dijo, tú, ¿la haces con ellos? Dijo, ¿sabes qué? Dijo, si te invito al rancho de mi compadre Ramón, ¿vas conmigo? Sí, le dije, seguro, y ya pasó el tiempo, y para acá, nos hicimos compadres, se bautizó a mi hija, la más chiquita, normalí, y luego un día me habló, y me dijo, compadre, dijo, cumpleaños Ramón, dijo, el 8 de diciembre, dijo, va a ser una fiesta, este, ¿cómo le vas conmigo? Le dije, sí, le dije, seguro, vamos, ya me arreglé ahí, como pude, y fuimos allá al rancho de mi compadre, ahora es mi compadre, ¿verdad? Sí. Y este, y ya estando ahí, le dijo mi compadre Sergio, me presentó con él, con mi compadre Ramón, nomás que él entendió mal, y él me llamaba Martín, me decía Martín. Martín. Y luego me dijo, me dijo, a ver, agárrate abajo Martín, me dijo, nunca más, y ahí en la palapa que tiene él ahí, agarramos, y tenían los aparatos ahí puestos, se agarra, mi compadre Sergio, el beise y el güero, la batería, compadre Ramón, la acordeón, y yo agarré el bajo, dijo, me preguntó, ¿cuál te sabes Martín? De las de nosotros, le dije, todas, le dije, de ustedes todas, porque las tocábamos mi hermano, y yo, nomás salía un disco, tocábamos todo el disco. Lo nuevo. Hoy nos pudimos a cantar ahí una canción, y otra, y otra, y así, y pues yo bien emocionado. Al lado de Ramón. Al lado de mi compadre Ramón ahí, cantando ahí con él, y luego me acuerdo que las hermanas de las mayores, Esther, le dijo, oh hermanito, dijo, no que ya no te hablabas con Eliseo, y mi compadre Ramón nomás se reía, y así estuvimos ahí, sonseando y tocando canciones, y todo eso, así quedó, se acabó la fiesta, y entonces nos fuimos, oye, y pasaron dos años, compadre, pero en ese tiempo de los dos años, a veces andaba Toño Coronado, y a veces aquel hombre por X causa fallaba, que no llegaba a una tocada, o una grabación o algo, y este, y me hablaba él, me hablaba mi compadre, compadre, puedes venir con nosotros, vamos al estudio, a Corpus con Freddy Martínez, o vamos a tocar a tal parte, y yo iba, iba con ellos, en tres semanas a veces. ¿Te consideraban ahí para que? Para ir a darles la mano, mientras, porque aquel hombre, Toño, no llegaba, o así, y así estuvo. Ya después de, pasaron dos años, como te digo, y un día me acuerdo que estaba yo ahí en la casa, ahí en Mission, y timbra el teléfono, mi compadre Ramón, me acuerdo yo que ese día estaba limpiando una carabina 22, estaba lijando, entonces, cuando me habla mi compadre Ramón, compadre, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, aquí estoy en la casa, dijo, ¿puedo venir para acá, para el rancho? Dijo, este, aquí está mi compadre Servando Cano, dijo, está Freddy Martínez, está el primo Lupe Covarrubias, que era el manager del grupo, dijo, queremos hablar contigo, dijo, para, es que dijo, Toño, dijo, ya nos avisó que nomás, esto fue como en octubre del 92, y dijo, Toño, ya nos avisó que ya nomás va a trabajar hasta el fin de año, compadre, y este, y queríamos saber si tú puedes jalar con nosotros, no, me congelé todo, se me fue la sangre para las patas, como decíamos los otros, compadre, ¿cómo se ha dejado saludable? Saludos para Arturo, mi compadre Arturo, que está aquí presente, Arturo Quintero, saludos, compadre. Este, oye, y le dije, pues sí, le dije, déjame, ahorita me arranco para allá, este, ya colgué con él, y le hablé a Ramiro, mi hermano, y como te digo, él y yo teníamos muchas champitas, muchos compromisos de boda, así que señores, entonces, le hablé a Ramiro, y le dije, oye, le dije, me acaba de hablar de mi compadre Ramón, que Toño ya no va, ya lo quiere trabajar con el grupo, nomás va a trabajar un mes o dos más, y me echó el invite a mí, ¿cómo la ves? Dijo, le dije, no hay que pensar, le dije, no me estás loco, que dijo, vete, dijo, por eso le dije, y tú y yo, dijo, no, 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 yo me busco a alguien, dijo, una oportunidad esa no sería a cualquiera, y dije, ah, bueno, está, bueno, entonces me arranqué para allá, a mi compadre Ramón, y ahí empezamos a platicar y todo eso, y ya me empezó a decir él cómo iba a estar la cosa del trabajo y todo eso, y me acuerdo, compadre, que, y nunca se me olvida, y una vez le reclamé, ahí estaba este caballero, ok, de aquí de Monterrey, este, el guayabito ¿quién? No, 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 este, Héctor, Héctor Caballero, Héctor Caballero, sí, no quiero decirle cómo le decían el sobrenombre, porque no le gusta, y él siempre, el compadre Fidencial le puse así, creo, no me acuerdo quién, y nunca le ha gustado a él, pero ahí estaba Héctor y trabajaba con mi compadre Ramón, con el grupo, y ya estábamos ahí platicando, y cuando, y cuando acabamos de platicar, este, pase yo por Isabel, y me acuerdo que dijo, dijo Héctor, le dijo a mi compadre, ¿qué dijo este? Dijo, va a ganar contigo un año, dijo, se va a creer mucho, se va a crecer mucho, ¿y cuánto? Dijo, y te va a dejar, y yo lo volteé a ver, y le dije, en buena manera, le dije, no compadre, le dije, pues yo a ti no te conozco, la verdad, le dije, pero, no es así, le dije, yo pienso trabajar con mi compadre Ramón hasta el día que él ya no, ya no me quiera, le dije, este, si, si él, mañana pasó, me dice, no lo andas haciendo, pues yo, yo, yo me voy, inclusive, compadre, me acuerdo cuando, cuando, cuando hablé con mi compadre Ramón, que él me, me preguntó, oye, compadre, este, ¿quieres firmar un contrato, no sé, unos, dos, tres, cinco años, años, aquí con el grupo, me acuerdo que le dije, no compadre, ¿para qué? Dije, si mañana, si no lo ando haciendo, mañana ha pasado un, de qué, un año, si, si no, si no te sirvo, tú me dices, compadre, ¿sabes qué? No lo andas haciendo, y yo me voy feliz, muy contento, no, no hay, un contrato, si yo no quiero seguir ahí, tengo que seguir a fuerza, si él no quiere, que ande ahí, tengo que seguir a fuerza por el contrato, le dije, no, nos dimos la mano, y así, y le duré, le duré, le aguanté, muchos años, aguanté con el grupo, 27, casi 28 años, faltó unos meses para 28 años, todo en la vida, Mario, todo en la vida, compadre, y siempre le he agradecido mucho a mi compadre Ramón, porque se fijó en mí, creo, compadre, que habían dos o tres otros muchachos que, que ya habían visto ellos, que ya les habían echado el ojo, un chavo de aquí de Monterrey o dos, y uno de San Luis Botosí, este, pero las cosas se fueron acomodando a, a como Dios las permite, ¿verdad? Claro. Te digo porque una vez nos trajeron acá a Sequita Ramones, a, 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 no sé cómo se llamaba ahí, a la montaña, el cerro, digo, este, nos llevaron ahí a, a, a una boda, y un señor, y luego nos, este, Fernando Garza, Fernando López, creo, Fernando López, nos trajo él, y luego, y un sábado, y luego me dijo en la noche, después de la, de la, de la fiesta, oye, quédense a dormir aquí, mañana llevarnos al rancho de Fernando Cano, al rancho del, el tejano. Ok. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi hermano, a los muchachos, y no querían, no hombre, vámonos, vámonos a la casa, y le decía, no hombre, vamos, vamos mañana a las cargas de don Fernando, a lo mejor algo, algo bueno sale de ahí. Claro que sí. Y fuimos, compadre, nos quedamos a dormir ahí, y fuimos al rancho de don Fernando, nos dieron la chance de cantar dos, tres, cuatro canciones, me acuerdo yo que estaba, el escenario, estaba enfrente de la pista, así que atravesaba, y de aquel lado, un techito, allá donde se sentaba don Fernando con su familia, y estábamos cantando dos, tres canciones nosotros, y cuando empezamos a cantar el corrido de Chito Cano, mire yo que don Fernando allá, yo lo estaba viendo de aquí, se levantó, y estaba viendo así para acá, y se vino, cruzó la pista, con otras dos, tres personas, y se vino para acá, para un lado del escenario, y ya acabamos nosotros las canciones que estábamos tocando los corridos, y cuando nos bajamos, y él estaba en los escalones, y ahí se presentó ahí conmigo, y me preguntó cómo me llamaba yo, y ya le dije, Marichalari, y todo, dijo, no eres de aquí de Ramones, le dije, sí, somos de aquí, mis papás son de aquí de Ramones, y ya empezamos a platicar con él, y todo eso, bueno, a lo que voy es que, como se acomodan las cosas, este, cuando me invitaron, me habló mi compadre Ramón que me fue para el rancho, ahí estaba don Fernando, y ya después me dijo mi compadre Ramón que habían hablado ellos de que tenían un muchacho allá que habían visto en San Luis, otros dos aquí en Monterrey, y que don Fernando le había dicho a mi compadre Ramón, no, 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 yo quiero al muchacho de Ramones, al Marichalari, traíte a él, por eso mi compadre Ramón me habló. Y el segundo cano era el consiglier, el consejero de Ramón. Sí, él era el que, pues, era el mero menos ahí con mi compadre Ramón desde los relámpagos. Siempre le dio ayuda en esa cuestión. Oye, Mario, el video que está ahí, este, que tocas tú, no me critiquen, ese, fue antes de todo este borlote, o... Eso, eso, compadre, fue después de que, de que fui la primera vez ahí con mi compadre Ramón, ese no es el video. Ok. Y ahí le pusieron que Ramón... Una audición, pero no. Una audición, pero no es audición. Él, siempre que cumplía años, que hacía unas fiestas o fiestas para su familia, me hablaba, compadre, véngase para el rancho, tráete el sonido, pónganle los aparatos y todo eso, y veníamos. Esa fue una vez de tantas, porque ahí estaba mi compadre Silvestre, para descanse, en el base, y estaba Tavo Prado, hermano de Salomón Prado y de todos los prados. Ah, vamos. Él tocaba la batería con nosotros, él era zurdo, y tocaba bien bonito la batería mi compadre Tavo, y alguien le puse ahí que era una audición, pero no. No, ya lo conocíamos, mi compadre Ramón, pero llevamos bien seguido ahí con él. No me critiquen, y ahí se puede ver a Chuy Pruneda, José Luis, José Luis en Pazescanse, Freddy Martínez, Barragas, Tónico Granado, Ramón Ayala Jr., mucha gente ahí involucrada, ¿no? Oye, me acuerdo que siempre que miro el video ese, ahí está mi compadre Chuy y el cuate en Pazescanse, el primo José Luis, y mi compadre Chuy estaba medio enojado. Vámonos. Hace unas caras medio enojado mi compadre Chuy. Sí, se ve muy serio. Sí, se ve muy serio, porque te va a ver a mi compadre Ramón, porque después supe yo, en las pláticas, que él ya tenía problemas con Rubén, mi primo, con los leones, y se quería salir de ahí, de los leones, y ya no quería andar ahí, y él fue y le dijo a mi compadre Ramón, yo todavía no andaba con los bravos, fue y le dijo a mi compadre Chuy y a mi compadre Ramón, hombre, no agarres a Mario, agárame a mí, yo ya estoy divorciado, conmigo no vas a batallar, dijo mi compadre Chuy, pero mi compadre Ramón le dijo, le dijo, no, es muy difícil, digo, cambiar de estilo nosotros, dijo, tú tienes otra voz muy diferente, dijo, Mario tiene la voz más parecida, el timbre más parecido a la voz del grupo, del estilo del grupo, de nosotros, y aparte de que, pues no lo quiero para casarme con él, porque dijo que ya estaba divorciado. Chuy por una edad me platicó algo así rápido, Mario, de que él grabó un demo con mi compadre Ramón, pero justamente Rubén Villarreal no quiso, o sea, él se metió y dijo, no, aquí se queda Chuy y Ramón. Sí, sí, es que mi compadre Chuy, él fue la voz principal de los leones, ahorita anda el hijo de Rubén, Rubén Villarreal, mi sobrino, y se parece mucho a la voz de mi compadre Chuy, así es, pero hizo un estilo muy conocido, muy fuerte, muy famoso, mi compadre Chuy, con los leones, ellos trabajaron, tuvieron una época muy bonita, y luego ya después se separaron y todo eso, siempre pasan en los grupos por X razones, pero a mí me gustaba mucho, y siempre me gustaba como cantaba Rubén, mi primo, tenía un estilo de cantar muy bonito, especialmente cuando cantaba los boleros, y fíjate, no le platicaba a nadie, aquí va a ser la primera vez, que tenemos pensado, compadre, tenemos pensado, quiero ir a hablar con Sonia, mi sobrina, la hija mayor de Rubén, mi primo, con la familia de Rubén, queremos, tengo yo en mente, queremos hacer un disco, un tributo o un homenaje a los leones, canciones que les pegaron bien fuerte a ellos, como Se Volteó la Moneda, canciones de Rubén, mi primo, como Señor Dios, esa es la grabó mi compadre Amor, pero es de Rubén, mi primo, este, y yo pienso que se merecen, que, o sea, ir a hablar con ellos, con la familia, decirles que queremos hacer esto, a ver si no hay ninguna inconveniencia, verdad? Creo que su hija también canta, no, Mariachi, su hija? Sí, ella canta para la iglesia, para la iglesia, sí, canta muy bonito ella, este, anda todo el mundo ahí, nunca la miro ahí en el valle, la miro en los aviones cuando andamos lejos. Qué bueno que le gustó la vida musical. Sí, sí, es que lo trae la sangre, por su papá. Queremos hacer eso, compañero, grabar un disco de dos, tres corridos y un bolerito de unas cumbias y las canciones rancheras que grabaron los leones del norte, a como cante uno, a como le salgan a uno, verdad? Sí. Porque no las vamos a grabar igualitas, igualitas, pero a más o menos, pero sí un homenaje a los leones. Oye, entonces tu entrada con Ramón Ayala, el primer disco que grabaste fue para Freddy Records. Este, fue para, no, pero fue aquí en Sony. En Sony. Sí, fue el disco de donde viene el tejano y el machete. El tejano y el machete. Sí, este, el tejano y el machete, pero déjate querer, pero déjate querer. Esa canción venía La Latosa, la continuación de La Miedosa. Ah, se llama Acordeón de Oro. El Acordeón de Oro. Sí, verdad, ese es un escaso. Salió para Sony y salió para Freddy. Después grabamos otro, compañero, allá con Freddy, allá en Corpos, que no salió para Sony. Ese que te comentaba. Donde venía la de... A nadie como tú. A nadie como tú, a nadie como tú, amado. Ese la grabamos, salió allá. No salió acá a Sony. Después la grabaron en el grupo La Leyenda. Y les pegó. Y les pegó. Oye, un fuerte. Pero ¿por qué ustedes no? A nosotros no nos pegó, compañero, porque allá con Freddy no le echaban mucha promoción. No le dieron distribución. No, no, no. No le echaban mucho la radio y todo eso. Era muy poco. O no sé, a lo mejor la gente no le gustaba con nosotros. Le gustó mucho con La Leyenda. A mí también me gustó mucho con ellos. Sí, no. Le hicieron más norteñita, ¿no? Y ustedes tenían como teclado, ¿no? Bueno, esa no. Esa todavía era la pura acordeón. Después mi compadre Ramón empezó a grabar con la acordeón, perdón. Con la acordeón eléctrica, compañero. Sí, claro. La canción de Solo una patada. Solo una patada. Que parece como el piano, como tipo Pegaso, así. Le empezó a echar ese acordeón, ese sonido, ¿verdad? Porque querían hacer, imponer ese sonido acá en lo norteño por la compañía de Gabanelli. Sí. Para que se vendieran los acordeones, ¿verdad? Claro. Pero la verdad a mí nunca me gustó. Nunca. No, es que rompe la esencia de Ramón, ¿no? Sí, el mero estilo de Ramón y Alá. Y después grabó otra canción que era de Ramoncito Garza, de Los Vicos. De Los Vicos. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. ¿Qué era la canción de él? Se te va. La empezó, se te va, se te va. La empezó mi compadre con la acordeón así eléctrica también. Nosotros la tocamos, pero con la acordeón natural y se oye más más norteñona. Claro. Este, y y te digo que ese disco salió nada más allá. Este, y ya después íbamos grabando más. Este, pero antes, compadre, se grababan cuatro discos en un año. Vámonos, una friega de música. Sí, y luego después empezaron por la piratería. No, ya nada más se grababa un disco, un disco, un disco al año, un disco al año. Este, y luego grabamos un disco. El día que salía, salía en la mañana, para la tarde ya estaban todos los, en los tianguis a 10 pesos. Vámonos, bien pirata. Oye, a veces iba uno de los tianguis y mirabas, mirabas la foto, el cover del disco, y el mismo traje que nosotros y todo. A veces teníamos que ir a ver qué traje usaban ellos, para nosotros usarlo igual para sacar el disco. Qué bárbaro, no crees, la piratería. Casi lo sacaban antes que el grupo. Casi, casi les ganaban la idea, ¿no? Sí. Oye, ese sí estaba bien padre, el que viene la latosa. La latosa. Creo que hay una que lleva hasta dos acuadrinas diferentes, ¿no? En una melodía. Sí, sí, le echó ahí un tipo, como keyboard, que le llaman como piano. Sí. Y luego le echó un sonido ahí como marimba. Pum, 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 pum. Algo bien curioso. Sigue bonito. Bien vallado. Esa canción, creo que es de Víctor Correa, compadre. De Víctor Correa. El hermano de Valdo Correa de Aguas Calientes. Vámonos. La cumbia es. También. Y esa cumbia de Solo una patada, fíjate que tiene historia, porque esa la compuso mi compadre Ramón. Esa canción es de él. Él la compuso, compadre, y se la marqueteó un muchacho de ahí, de Aguas Calientes, que cantaba bien parecido a Lupe Esparza, de Bronco. Y el muchacho le decía, Solo una patada, solo una. Así como canta Lupe, ¿verdad? Claro. Y así se la dio a mi compadre Ramón. Y cuando se separaron los de Bronco, que Lupe le siguió, mi compadre Ramón le mandó esa canción a Lupe para que la grabara. Y no sé qué pasó, no le gustó. No le gustó y no la quiso grabar. Solo una patada. Entonces andaba Ramón ahí a la Junior, con su grupo, y le dijo a mi compadre Ramón, ¿sabes qué, hijito? Grábala tú. Y Ramón dijo, No, papá, a mí no me gusta esa canción. Ándale, grábala, está muy buena la canción. Y nunca quiso, no la quiso grabar Ramón. Y yo, y me acuerdo que yo estaba ahí, con mi compadre Ramón, le dijo a Ramón, ¿sabes qué? Dijo, la voy a grabar yo, y vas a ver que lo voy a hacer que pegue, dijo. Vamos a grabar nosotros. Y entonces la estudiamos, compadre, y fuimos y la grabamos allá en Corpos. Y me acuerdo, la primera vez que le eché la voz, me gustó mucho como salió, como grabé la voz, me gustó mucho. Y luego ya nos fuimos a trabajar un fin de semana allá al norte, y cuando regresamos la semana, la siguiente semana, yo llegué con Murita, andaba bien malo, como ando Murita medio mormado, porque me había gripado. Y me acuerdo que me habló mi compadre, vale, vamos a Corpos a echar voces. Echar las voces, compadre, sí, digo, hay que echar la voz solo en la patada. Pues ya le echamos la voz. Dijo, no, quiero hacerlo otra vez. Ando bien malo, compadre, ando bien mormado, no me gusta como me oigo, me oigo muy feo. Hombre, se te calienta la garganta y sale. Pues fuimos y la volvimos a grabar a como está ahora. Y ahora la escucho y me acuerdo de eso. Y no me gusta, no me gusta tanto como me gustaba cuando la grabamos la primera vez. Claro. y de por sí nunca me gustaba mucho la cumbia esa por el sonido del acordeón, yo quería que se diera el acordeón lo que es el acordeón de Ramona. De Ramonesco. No me gustaba tanto, compadre, y la pedían mucho en los bailes y la tocaban mucho en la radio. y luego cuando miré que la gente la pedía y la pedían mucho y pegó muy fuerte a la canción, me empezó a gustar. Claro. Me empezó a gustar tanto que ahora con el grupo de los grabados siempre me la piden, oye, son las patadas. Entonces hicimos un poporri de cumbias, hicimos de esta manera, un pedacito de una cumbia con Eliseo Robles, un pedacito con Toño Coronado y un pedacito conmigo. Ok. La de Eliseo, si se acuerdan, la que dice desde que tú te marchaste. Vendedora de Amor. Vendedora de Amor. Es un rolo. Me apuesto de esa y la de Toño Coronado es la que dice a mí me gusta gastármelo, a mí me gusta. Y la de nosotros, la de Solo una patada y la sacamos. Y la gente le ha gustado. El poporri. El poporri. Está padre la idea, yo destaco mucho Dormir Vestido. Ah, Dormir Vestido. Esa canción me gustaba mucho. Esa sí es de Valdo Correa. De Valdo Correa. Dormir Vestido. Que hay otra canción me gusta mucho también la de Me dejó llevando la loma. Esa es de mi compadre Lupe Martínez de ahí del Valle. José Hugo de Lupe Martínez. Él nos dio muchas canciones mi compadre Lupe. Ese mera que tenga el compadre se llama Chiflando la loma. Él me lo dio a mí y yo solo tenía a mi compadre Ramón y le gustó y lo grabamos. Nomás que como lo traía mi compadre Lupe él ahí donde se para la música que sigue la voz yo nomás le hago me dejó chiflando la loma y él atraía él decía me dejó chiflando la loma y cuando lo tocamos nosotros ahorita así le hacemos y la gente le gusta y la quiero volver a regrabar yo y le quiero hacer así como como me la dio él como originalmente en esa parte se ve más como colombiana así me dijo chiflando la loma a ver cómo sale y la gente le gusta bailar esa canción también la de cuídalo cuídalo de Ramoncito Garza Ramoncito Garza venía una canción ahí no me acuerdo de quién era pero me gustaba mucho la que decía dijiste regreso amor regreso amor regreso y y y sigo y sigo esperando por ti todavía me gustaba mucho esa canción casi nunca la tocamos pero estaba bonita el primero de esos que tú grabaste y venía venía la canción de mi compadre Fidencio la que decía pero déjate querer pero déjate querer venía en ese disco también primer disco primer disco de Ramon Ayala entonces como te comentaba el de Freddy pues aquí no llegó a Monterrey por qué se debe que no llegó a Monterrey quién sabe en qué estaría eso yo nunca nunca sube por qué nomás supimos que no salió acá en México y si nos preguntaban oiga ese disco donde lo consigo porque acá en México no está y yo pues no pues en Freddy en Freddy Records fíjate me estoy acordando de otra cosa en ese disco compadre venía el corrido del Tejano y el Machete exacto de las carreras de caballos acá de Don Servando y me acuerdo que fuimos al estudio este nos dieron el corrido creo que era de Reynaldo Martínez el Gallero claro lo grabamos el corrido compadre bien padre y todo me acuerdo que ahí estaba Don Servando en el estudio en el estudio cadena y ya cuando lo acabamos de grabar me acuerdo que me dijo Don Servando me felicitó oye Mario te felicito salió muy bonito del corrido muchas gracias le dije muchas gracias y con lo más no te vas a creer mucho jugando porque así era él y después compadre yo no había no había hecho ningún video todavía con mi compadre no había salido nada todavía estaba de recién entrado yo cuando grabamos ese corrido del Tejano Machete después lo miré en la televisión estaban las carreras de caballos lo que firmaron la carrera del Tejano y el Machete y no salgo yo sale la canción cantándola yo pero sale ahí en la cámara donde estaba tocando mi compadre con Toño Coronado vámonos ahí en las carreras cuando lo miré yo me agüite me sentí bien mal porque dije mira ya ando aquí en el grupo y el video ese pusieron a Toño en el lugar es que la ignorancia de uno no sabe uno cómo van a grabar no había nada conmigo tenían algo con Toño lo pusieron en el corrido y salió pero yo me sentí chivabas primera canción o corrida y no salgo yo oye la gente nos preguntaba por Tony sí cómo no donde quiera que íbamos preguntaban hasta por el liceo vámonos también todavía sí todavía y muchas razas allá para el lado del pacífico donde íbamos a tocar a mí me decían oye el liceo me confundían con el liceo con el liceo robles creían que era por timbre de voz yo creo por el estilo de la cantada o la fachada no sea pero me decían el liceo y yo les decía no 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 soy liceo eres hermano de él le decían no 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 soy hermano o nomás me decían robles robles pero sí preguntaban mucho por Toño coronado oiga qué pasó con el señor que andaba aquí no pues ya se salió ya no anda aquí no pues también que andaba pues sí y el liceo cuando va a volver pues no sé cuando él quiera claro que sí te tocó te tocó a ti reencuentros de los relámpagos o no ya ya fue sí pero cuando cuando de recién entré con mi compadre Ramón por ahí en 93 empezó mi compadre una gira con Cornelio para descanse Cornelio claro este como dos o tres años anduvo Cornelio con mi compadre Ramón subíamos como los bravos la primera hora y luego había otro grupo y luego la última hora se subía Cornelio con mi compadre y se quedaba el güero y mi compadre y tocaban puras canciones de los relámpagos un exitazo todo el tiempo me acuerdo hasta Cornelio a veces me pedía la camisa que usaba yo para tocar este a veces me la quitaba así toda sudada y le decía guay ando bien sudada y me la pongo y él se ponía se ponía la camisa a mí a veces y hay una foto donde están todos con esa una camisa blanca con tiritas con los cafés ah esa es y esa camisa era la mía a poco esa playerita que tiene así como adorno exactamente que es blanca blanca con café aquí café oscurito y me la quité esa vez estábamos en Dallas creo y ahí se la puso él y se tomaron la foto ahí en el camerino y yo la he visto mucho la foto esa yo por eso no salí en la foto porque no iba a salir sin camisa sin uniforme Cornelio era bien curioso compadre él era bien llevado a mí me decían mariolo 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 ok se bajaron los relámpagos él y mi compadre ramón y ahí va él iba a agarrar el avión para allá para méxico y grabar un disco y iba pasando por la mesa donde estaba sentado yo y me dijo nos vemos mariolo así era así era él era bien llevado yo lo apreciaba mucho lo quería mucho que chulada a Cornelio oye tu siguiente disco que grabaste con con Ramón Ayala es que aquí ando viendo la discografía pero está bien revuelta la discografía de Ramón Ayala en esas épocas pero bueno alas de un ángel el segundo si no estoy equivocado compadre se me hace que ese donde viene las calles de piedra calles de piedra esa canción es de mi compadre Fidencio te quedaste sola te quedaste sola ahí viene ese disco te quedaste sola esa es de de ese señor de allá de México ahorita me acuerdo como se llama Teodoro Bello Teodoro Bello de los tigres de que le graban mucho los tigres los tigres del norte me acuerdo que él esa canción a mí me gustó mucho claro cuando la sacamos esa canción me gustó bastante y nos dio otra compadre que me acuerdo que se la dio mi compadre Ramón y no sé por qué no la quiso grabar mi compadre la grabaron los tigres y les pegó bien fuerte ahí en la mesa no hombre como la despreces esa canción es de Teodoro Bello se la había dado mi compadre y no sé por qué no la quiso grabar la grabaron los tigres y les pegó les pegó fuertísimo sí les pegó bien fuerte a ellos y yo la escuchaba y decía chivo esa canción está muy bonita sí sí inclusive han habido más temas por ahí por ejemplo el de La Mil Amarga de Los Tiranos también iba a ser de Ramón eso fue antes de mi tiempo pero sí supe que se le había dado a mi compadre de esta Eva Torres Eva Torres se le había dado a mi compadre Ramón pero no sé no les gustó entonces no quisieron grabar yo me acuerdo de la canción de Las Casas de Madera claro eso es de Ciro Paniagua de México que trae el grupo Grupo Búfalo órale él le traía canciones a mi compadre Ramón y ya sabes estaba estábamos en el hotel que íbamos a salir a trabajar yo bajé al lobby y lo miré sentado a Ciro ahí ya fui lo saludé ¿qué andés haciendo? dijo no estoy esperando a Ramón me citó aquí le dije ya no tarde ya no tarde porque ya nos vamos a trabajar no ya tengo tres horas aquí sentado lo estoy esperando le dije no tarde ahorita no tardan en salir y me senté ahí con él a platicar es que le traigo una canción y esto y lo otro entonces ya pasó como otra media hora 45 minutos no salía mi compadre entonces me dijo me tengo que ir Mario pero como le ves me la das esto a Ramoncito si le dije yo se lo doy a mi compadre le dije entonces ya ya me dio creo que era un CD ya se tuvo que ir ya salió mi compadre nos fuimos a la autobús le dije mira compadre Ciro te dejo esto aquí la puso ahí él con la guitarrita de él el viento sopla que frío hacia afuera y la escuchó mi compadre Ramón pero mire que no dijo nada nomás la escuchó y se quedó pensando así quedó y yo sabía que estaba buena la canción ya pasó el tiempo y siempre íbamos al rancho pues él a escoger material y a darle una ensayada a las canciones y me acordé y el compadre le dije la canción que te dejó Ciro algo de una casa de casas algo así ya lo buscó ahí lo sacó y lo puso ahí ya la escuchamos otra vez y le dimos una pasadita y para eso me acuerdo compadre que el empiezo mi compadre Ramón le estudió el acordeón como le quería hacer él y él se arrancó y el güero en la batería le hacía y él le hacía como tipo tren y mi compadre Ramón le decía no, no, no no es así y decía el güero pues cómo y mi compadre Ramón le decía no, no dale contra y como que el güero no lo entendía o no sé y el güero pues ya ves que era medio desesperado claro era medio enojón el güero y le hacía así de otra forma y no y hasta que le dio le dio como como quería compadre y le salió bien bonito y pum y se grabó eso fue clave la entradita esa aparte de la letra bien conocida nosotros lo volvimos a regrabar compadre yo no quería porque pues no quería problemas no quería que dijera no, pues estás grabando todo lo que grabaste con Ramón pero donde quiera que íbamos a trabajar nos pedían mucho esa canción de casas de madera claro que sí entonces y la gente no sabía el nombre mío para nada porque los años que no viven con mi compadre Ramón nunca mi nombre ahí entonces allá los promotores de Chicago me decían grabate perdón una o dos hombre de las que grabaste con Ramón y una de ellas pues las casas de madera más que no la grabamos y la empezamos un poquito diferente le hicimos en la entrada como la de el disgusto con el mejor esta le hace así la grabamos entonces ya empezamos a mandárselas a los promotores para que la escucharan y porque no podía yo ir a anunciaran a un grupo de nosotros con la música que yo había grabado con mi compadre Ramón porque no es música mía es de mi compadre Ramón así es es más creo que hasta una vez allá en Houston los promotores pusieron casas de madera original si y alguien la llamó para allá quiten esa canción porque no es de Mario es de Ramón si no lo vamos a demandar y el señor ya se asustó y pronto la quitó yo no sabía de esto hasta que el señor me habló y me dijo y me dijo mándame música tuya le dije no tenemos nada grabado todavía nos empezamos a apurar y fíjate para esto les quiero dar las gracias a mi compadre Albert de San Antonio este y Isaías el hijo del grupo macizo Albert Ramírez este me acuerdo cuando recién salido yo mi compadre Ramón él me habló mi compadre dijo vente para acá para San Antonio dijo aquí te tengo unas canciones me las mandó así por teléfono escúchalas apriéntalas acá tenemos toda la música dijo y le echó la voz las primeras cinco canciones las grabé allá con ellos con el grupo macizo vámonos ahí está mi compadre Isaías no soy yo es él en el bajo seso viene Entre Copas Bella que de mi compadre Ángel Tamés de aquí de Monterrey la canción de Bella este Palomita este voy a enamorarte una cumbia este y otra canción que se llama Corazón esos cinco temas y los grabamos allá y con esas empezamos este no más que el estilo de música se oye un poquito más más tejanona más tejana que norteña norteña son las primeras que sacamos y con esas empezamos ya a salir como los grabados mandamos esas canciones así este y hasta que después empezamos a grabar ya con Ramiro mi hermano y y los demás muchachos acá en en el estudio de Noé Robles ok y luego con Gerardo Robles el subrino de ellos y ahora con el compadre Fred este ya ya hemos estado sacando todas estas canciones nuevas que traemos que chulada compadre Ramiro siempre estuvo disponible para ti si fíjate Ramiro en ese tiempo que yo no vi con mi compadre Ramón él siguió con el grupo de los ideales ahí cantaba mi compadre Ángel Ramírez el que anda ahorita con mi compadre Ramón a poco Ángel ya estaba ya ya tocaba con mi hermano ahí cantaba él pero antes de él cuando se salió Toño Coronado de los bravos si recuerdas que yo me fui con los bravos y Toño se fue con Ramiro mi hermano o sea Tony salió 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 de la nada así de repente si él nomás decidió que ya no quería trabajar y se fue con Ramiro se juntó con mi hermano anduvo como un año o dos con mi hermano y yo me fui con los bravos y después él hizo su grupo como los los sultanes los sultanes él y Kiko Montalvo Kiko Montalvo y Ramiro agarró a mi compadre Ángel de ahí de la de la grulla ahí en el valle anduvo muchos años con mi hermano y luego mi compadre Ramiro Suárez también de ahí primo de nosotros mi compadre y luego ahora que yo me salí de los bravos le hablaron a mi compadre Ángel porque lo que pasa es cuando yo andaba con los bravos que yo me enfermaba o cuando mi esposa estuvo mala que estuvo mucho en el hospital a veces yo no podía ir entonces le hablaba yo a mi compadre Ramiro mi compadre Ángel dame chance mi esposa también mala y así así entonces le hablaban a mi compadre Ángel él iba con ellos él te cubría él me cubría entonces ya cuando yo me salí luego le hablaron a mi compadre Ángel quedó como como planta hasta inclusive grabó un disco con Ramón ayer todavía estás con ellos pero grabó un disco a este Ángel el de el topo compadre como el topo si fíjate ese disco yo en ese no me acuerdo que año fue pero yo me accidenté 2000 es por ahí en el año 2000 algo yo tuve un accidente ahí en el valle y bueno mi señora yo mi esposa yo en el carro y me pegaron por un lado me aventaron y fui de frente y le pegó una palma y ahí quedamos bien mal caímos al hospital estuvo como un mes no podía trabajar entonces yo creo mi compadre Ramón le urgía grabar y me acuerdo que yo estaba ahí en la casa todo tirado no podía levantarme y vino uno de los muchachos y me pidió oye el bajo seso dice Ramón que si se lo prestas si liga y está ya fui y se lo llevó que están haciendo dijo están grabando ahí en el estudio y yo creí que estaban grabando como siempre le decía mi compadre grababa música como para Paquita la del barrio o fulano hacía toda la música mi compadre así y venía la persona como esta Paquita la del barrio y echaban la voz así yo creí que era así así quedó no dije nada y luego ya cuando empecé a trabajar después de un mes andaba en Chicago y yo no sé una camioneta y mi compadre Ramón abrió la maletita la maleta de él y sacó un CD y yo iba adelante con el chofer y me dijo compadre a ver pon este ya lo puse ahí y se arrancó la música y yo sabía que era él luego conozco la moda de tocar de él claro y ya empezó la canción y era la del topo y oí la voz y la oye así bien parecida a la voz mía y me quedé escuchando una canción otra y otra y dije oye se oye bien quien es compadre yo no sabía que era compadre Ángel Ángel Ramírez dijo es Ángel Ángel Ramírez dijo ah está bien todo el disco no más la última yo la había grabado se llama Mi Lupita Mi Lupita para la Virgen de Guadalupe la habieron grabado tiempo atrás y ahí la incluyeron y me acuerdo que le dije a mi compadre compadre le dije si quieres me las aprendo si quieres me las aprendo y si quieres voy y le echo la voz digo no yo creo así está bien ah yo no iba así quedó no iba a no sugerir para que no dijera no ni siquiera le hizo la lucha pero no así quedó así quedó y empezamos a tocar mucho esa canción con esa empezábamos la del topo de un amigo de allá de California me quiero acordar del nombre de él y se la dio mi compadre y la grabó mi compadre y vienen otras canciones bien bonitas hasta hubo videoclip contigo y luego hicimos el video de esa canción yo me sentía mal este lo grabó compadre Ángel era para que él hiciera el video porque ahí está la voz de él ese compadre y otra cumbia que viene ahí la de Lola la de Lola la de Lola la de Lola sí que es como tipo rock y le decía algo de Lola Marilola Marilola también lo hice yo salen los carritos viejos pero yo decía chihuahua la grabó mi compadre Ángel para que saliera él pero no lo hice el video yo este y ese fue el disco que grabó el compadre Ángel y después de eso compadre ya no volvimos a grabar nosotros ya no grabaste nada creo que no la verdad no me acuerdo sacamos el último que me acuerdo fue donde viene este el el juramos a Marlos el disco que se ve el número 100 el del otro lado del portón el otro lado del portón y esa que te digo de juramos a Marlos no me acuerdo si fue antes de la del topo o después también ya no llores sí ya no llores el disco que se ve el disco que se ve creo el último que grabé yo con mi compadre fue ese juramos a Marlos juramos a Marlos y a lo mejor después vino el topo fíjate entonces aquí ya fue tu última etapa con Ramón Ayala sí grabaste muchos discos con Ramón Ayala cuántos aproximadamente que te acuerdas fíjate que en 28 años creo que fueron más como te digo grabamos un disco al año fueron como unos 27 28 discos fácil también grabaste el disco de Cornelio Reina con las alas el homenaje a Cornelio en las alas de un ángel en las alas de un ángel Lágrimas de mi bar Me quiste del cielo inclusive hasta mencionan a los tres mencionan a Javier Solís a Jorge Negrete y a Pedro Infante en una canción de estos ah sí esto es una canción que que grabamos ya con Freddy que de los músicos que ya se habían ido que están en el cielo sí esa también la grabó Cornelio Reina pero ustedes la grabaron pero para para agregarlo a él esa ya estaba con Cornelio me acuerdo compadre que ahí mencionaba porque ahí habla Freddy Martínez donde dice este disco homenaje este decía Selina ya había felicido a Selina y creo que el papá no le gustó a don Abraham no le gustó que usara el nombre de Selina de su hija entonces le quitaron ahí y mencionan a a Javier Solís y a José Alfredo Femina en lugar de cuando decían Selina Selina quien tenía Pérez decía Freddy entonces metieron el nombre de ellos mejor de puro mariachi si sacamos ese disco de Cornelio de homenaje a Cornelio yo te decía Mario hay otras cámaras que cuando yo escuchaba la de agarra la onda Lupe yo pensé que yo pensaba que era intocable la voz muy parecida a la de Ricky no tuviste ahí un acercamiento con intocable o si yo a Ricky lo conozco desde que Ricky era era niño claro este tocaron mi hermano yo ahí en el río grande Roma ya para todas esas áreas me acuerdo un año ahí tocamos en Roma en una boda o quinceañera llegó un señor con un niño traía un acordeón tendría algunos ocho años o más chiquito no me acuerdo y era Ricky yo no lo conocía y el papá me dijo oye le das chance a mi hijo que se suba a tocar una canción con los deciles se subió Ricky estaba un chavalito se subió y tocó la canción de La Duda de manera que te abandonó y la canté yo y él tocó el acordeón así bien bonito yo me quedaba viendo y decía toca bien bonito este muchacho estaba bien delgadito bien chaval y luego ya cuando acabamos de tocar un después me habló el papá él dijo mira Mario Ricky va a hacer su debut en Nueva York primero que va a ir para allá dijo vas con él para que lo acompañes para que tú cantes y él toca el acordeón pero mi hermano y yo tenía muchas chambas y le dije si quisiera yo no conozco para Nueva York tampoco estoy hablando como del 90 más o menos o los 80 y tantos hace mucho tiempo y no pude ir no fui con Ricky para allá y después él se enseñó a cantar y hizo el grupo así como Ricky Muñoz grabó su primer disco allá con Freddy en Freddy Records y después nos dimos cuenta que hizo el grupo intocable y ya se macizaron más fuerte y todo eso y le dieron y le dieron fuerte fuerte pero si se parece mucho tiene cierto timbre el timbre de voz el estilo de la cantada cuando empezaba Ricky cuando empezaba y ahora canta más diferente y hay su propio estilo su modo de cantar por eso esa cumbia que dices tú la de agarra la onda Lupe se parece y a mí ya me habían preguntado oye esa canción la cantas tú o la canta Ricky no no somos nosotros pero se parecía el sonido que te da yo sé los coros que lleva ahí el efecto que lleva pero sí se oye muy parecido sí yo pensé que era dije ¿apoco está intocable? no es Mario Mario Chalar oye qué chulada bueno dentro de todo lo bueno ¿qué fue para ti lo mejor con Ramón Ayala tu experiencia? fíjate muchas experiencias bien bonitas y mucha mucha escuela eso sí mi compadre Ramón siempre fue bien mucha disciplina dentro de los bravos y aprende uno mucho sobre todo para cantar cómo es el trabajo el trabajo era bien bien difícil bien duro a veces trabajábamos un martes miércoles jueves viernes sábado y domingo a veces ya no para el domingo ya no podía yo y mi compadre Ramón siempre impuesto con el acordeón de FA y se arrancaba tocando como que me iba el diablo dos ojos sin rumbo yo muy apenas y así le tenemos y me inyectaba mucho me decía compadre inyectate y a veces no podía ni hablar y me decía no inyectate y en una hora o dos ya podía cantar tanto que me hizo hasta me hizo daño en un tiempo andaba quedando bien sordo por tanta medicina porque era mucho el trabajo pero si compadre muchas experiencias bastante bonitas yo siempre le agradecí mucho al güero a mi compadre Fidencio a mi compadre Ramón por darme la oportunidad y yo los quiero mucho a todos ellos a toda su familia los aprecio mucho a mi compadre Ramón siempre lo vi como un papá para nosotros como mi papá el mayor también te tocó ver a Popo Ojardo mi compadre Popo para descanse anduvo con nosotros como un año año y medio cuando se enfermó mi compadre Fidencio él grabó el disco de las casas de madera eso de madera solo una patada por eso en solo una patada donde le hace mi compadre Popo bum 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 como le decía con pesado con pesado él le metió su sello su sillito mi compadre Popo si yendo con ustedes inclusive también salen videos videoclips muy buena muy linda gente mi compadre Popo muy buena gente Dios lo tenga en su santo su gloria exactamente y Fidencio Yala bueno Yala David Laure tu compañero mi compadre David si la vez pasada lo miré acá en Las Vegas en la junta de los promotores él siempre anda ahí yo no voy todo el tiempo pero he ido unas dos tres veces la vez pasada lo miré ahí lo saludé y había mucha gente y yo mira estos son ex compañeros y mira como se abrazaron y cuánto nos apreciamos muchos años juntos y la vez pasada me mandó decir oye pues Ramón yo creo ya va a parar me das me das me das chanza me das trabajo para que irme con ustedes lo que pasa es que traemos a mi compadre Rubén a Rubén mi compadre Rubén de intenso de notable este y me daban agradecerle no no cuando me salió Ramón tú pregues a tu Ramón quedate con Ramón quedate con mi compadre sí hombre el buen David el buen David Laura quien daba también en Monterrey es el único original que queda queda en él y mi compadre Ramón Ramón él era el tercer relámpago era Cornelio Ramón y David Laura si es el último que nos queda de los originales Ramón y David Laura oye este Fidencio y Ala como era tu compadre mi compadre Fidencio no lo he visto compadre desde que me salí del grupo así es no lo he visto desde que tocamos en Houston en el rodeo de Houston este pero lo miro en el Facebook claro sé que trae dos grupos los satélites y los rayos del sol y ahí se presentan y todo eso y yo siempre entre mí me pongo a orar a pedirle a Dios por todos mis compañeros y porque todos tenemos derecho a trabajar tenemos familias y tenemos la música adentro y queremos seguir entonces él trae como te digo esos grupos y siempre le pido a Dios que donde quiera que ande que lo cuide y que le dé mucho trabajo mi compadre Fidencio también ya ya tiene sus años y se cansa la gente se cansa a cierta edad pero él él todavía toca y siempre a mí siempre me ha gustado de la música de él tanto que me acuerdo de tantas cosas una vez íbamos en el autobús de recién entrado yo al grupo y yo siempre me ha gustado echarme una cervecita y me acuerdo que íbamos en el autobús viejo de mi compadre Ramón iba mi compadre Ramón sentado el primo Lupe y todos y antes los cassettes que usábamos iba Marcos Reciéndez el chofer cuñado de Don Salvador y yo iba adelante con él con el cassette de los satélites y lo ponía y yo iba tomando unas cervezas y yo no me acordaba pero el siguiente día mi compadre Fidencio Rizzi me decía compadre no te acuerdas que ayer ibas diciendo esta si es música no y mi compadre Ramón no me se reía porque a mí me gustaba mucho la música mi compadre Fidencio esta si es música decía yo y ponía la de los satélites y él le siguió le siguió ahora con los satélites y el grupo de con Héctor Garza les parece mucho a los relámpagos es bonito eso porque se recuerda el grupo de los relámpagos oye José Luis Ayala se nos va en pandemia tú ya estabas con los bravos del norte si compadre él estaba él estaba ahí en la casa cuando se enfermó cayó al hospital fíjate que no estábamos tocando por lo de la pandemia y yo agarré camino para California a ir a ver a los hijos que tenemos allá en San Diego ese cuento es que nomás llegamos allá mi esposa y yo y me habla el compadre Kevin Kevin Vargas Morín que anda con los prófugos el ingeniero me habla para allá Mario este ¿dónde estás? le dije aquí en San Diego íbamos llegando eran las 5 de la tarde este oye dijo te hablaba para decirte que acaba de fallecer José Luis ¿qué José Luis? le dije el güero dijo hombre me quedé no podía hablar no lo podía creer dijo murió el güero sí pero ¿cómo? dijo yo sabía que estaba en el hospital malito con eso del COVID entonces ya colgué con Kevin y fui y le dije a mi esposa le dije oye le dije acaba de pasar esto y acabamos de llegar si quieres quedarte tú le dije yo me voy a regresar para el valle pero ¿cómo? dijo no 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 si le dije yo tengo que ir para allá le dije este vámonos vámonos yo me voy contigo nos regresamos así manejando como fuimos de aquí para allá nos regresamos manejando hasta la casa y son 24 horas y ya existía lo del Facebook ¿verdad? claro y venimos a la mitad del camino y un muchacho escribía ahí muy feo me mandaba a decir cosas bien feas me decía que tú que poca madre la tuya que José Luis Tendido y tú allá en California y le decía ¿quién será este pelado? decía yo sí claro y no sabía quién era y yo le escribía y le decía compadre ya vamos de regreso para el valle no tú tú no eres amigo Toño Coronado anda aquí y tú que eres del grupo no andas aquí pues ¿quién será? ¿quién será este pelado? entonces ya me enojé bastante estábamos en un restaurante que agarro el teléfono e hice un video después me sentí mal pero le dije unas groserías bien feas al pelado ahí y se lo puse en el de ese y mi señora me decía quítalo tú quítalo y ahí estaba en el Facebook que tenía yo que tenía casi 70 mil seguidores y me hackearon y al amor fue él me hackearon y se borró ese video y después me di cuenta compadre quién era el muchacho y me sentía mal y me daba coraje porque era un muchacho que no me acuerdo cómo se apellida pero se llama José Luis ese era de Saltillo ese muchacho siempre que íbamos a tocar allá él se subía nos pedía Mario dame chance y le hacía la cantaba como Eliseo Robles dame chance dile a Ramón que me dé chance mi compadre Ramón nunca le gustaba no quería y yo le decía dale chance compadre una canción y se subía y cantaba una canción me di cuenta que era él ese muchacho entonces le decía yo después le mandé un mensaje o una llamada le dije mira es que tú no sabes cómo está la banda acá con nosotros yo iba para California porque se paró toda la música por la pandemia yo iba a estar allá un mes me di cuenta lo del güero ese mismo día nos regresamos ya venimos a la mitad del camino y tú escribiéndome diciéndome cosas que poco maravilla tuya no sé qué eso no está bien le dije entonces me di cuenta que era él no me acuerdo como se apellida pero se llama José Luis un saludo para el chavo que pues ojalá entienda que no se puede a veces no se puede sí sí oye y la cosa es que llegamos aquí compadre llegamos ya en la tarde como a las 6, 7 de la tarde a Hidalgo y le hablé a David Laure para ver dónde estaban en qué funerario estaban y ya me dijo yo creo que estaban en la iglesia de Hidalgo me fui de volada para la iglesia y no había nadie ahí entonces le hablé a David y no me contestaba porque estaban con el teléfono apagado y luego más tarde ya me habló y me dijo no ya se cerró la funeraria pero mañana lo van a llevar al panteón ya me dijo y nos fuimos y nos fuimos mi esposa y yo y pues toda la gente con las máscaras y cuánto ya llegamos ahí le di los pensamientos a mi compadre Ramón a mi compadre Fidencia a la familia y estaba el cajón ahí con el güero ya me arrimé para allá me inqué me puse a orar todo lo que pude ahí con él desde cuantos que estaba hablando con él hasta que tuvieron que venir a decirme ya levántese de ahí quítese de ahí porque ya tenían que bajar el cajón yo lo sentí mucho lo del güero porque aparte de que lo quería mucho yo nunca no creí que se fuera que hubiera fallecido era el más joven de los Ayala él era el más chico de los hermanos yo noté que si tuvo un cambio físicamente era muy flaco cuando joven era más delgado y luego yo miré que cuando murió su esposa cuando murió Maribel él pues tú sabes él era bien fuerte pero como que ahora te deprimes algo te llega si pues tu esposa se te muere entonces yo le noté que él empezó a engordar mucho se puso bien gordito y después cuando se enfermó que sabíamos que estaba en el hospital yo dije no va a salir de ahí del hospital y todo cuando el güerito iba y lo miraba yo miré donde está el güerito con su papá y luego después cuando nos dijeron que falleció no lo podía creer no lo podía yo creer decía yo el güero el güero el güero el güero el güerazo que bárbaro un musicazo él él era un pilar dentro del grupo o sea si tenía algo de de armonía o sea hacía que estuviera de armonía en el grupo si él se hubiera salido como cuando murió si él ya no estuviera en la agrupación de los bravos ese grupo ya no iba a sonar igual ya la música de él es más hasta mi compadre que dice una vez me dijo el día que no sea el güero hasta yo me salgo porque la música ya no va a ser igual fíjate el güero tenía su modo de ser él tenía un corazón tan grande el güero y era bien amable bien amigable le gustaban tener muchos amigos y todo el otro día estaba viendo una entrevista como esta con un muchacho que decía el muchacho no dice me tocó tocar una vez con mi grupo donde andaba yo con Ramón con los bravos dijo y se me fregó no sé si era la pata se le desbarató la pata de la batería dijo y José Luis Ayala dijo fue y se trajo la pata él mismo la instaló en la batería mía y me dijo ten manito usa la mía así era el güero que humildad que sencillez así era era bien sencillo bien noble así era una persona como de la altura de él que para que hiciera una cosa de esas oye no cualquiera él mismo fue y la instaló ahí le dijo mira hermanito usa la pata mía el güero órale como era José Luis entonces la partida de José Luis hace que todo se vaya derrumbando sí eso lo que pasó bueno cuando el güero falleció este todavía estaba la pandemia muy fuerte y nos habían primero nos habían dicho que íbamos a dejar de trabajar unas dos semanas dos tres semanas después nos hablaron que no que hasta la vuelta de año hasta el verano del siguiente año eso fue en marzo del 2020 y eso duró como dos años entonces en aquel tiempo se usaba mucho de que los grupos como no podían salir a trabajar a los bailes o lo que fuera se juntaban los grupos y hacían un en vivo en el facebook ok entonces yo le hablé le hablé a mi hermano y vamos a juntarnos aquí en la casa tocamos unas canciones y en ese tiempo los barragas los hijos del barragas mi compadre Lupano y Alex el hijo del Lupano ahorita andan con mi compadre Ramón sí perdón nos juntamos ahí y tocamos como una hora una hora y media canciones este para eso del facebook live y eso se vio muy bonito este y yo pienso yo creo que mi compadre Ramón creo mi compadre ya se me salió ya se juntó con su hermano y ya ya se me salió y esa no era no era el caso este la cosa es que no estábamos trabajando no había trabajo por dos años si no había y de repente compadre me llega un un señor ahí a la casa con una carta vámonos con una carta y decía yo y esto esto no le habría vio la puerta no sabía quién era no 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 quería la puerta hasta que vino dos tres veces y dejó una tarjeta ahí en la puerta ya cuando se fue fui y le agarré y era de una oficina de abogados pronto le marqué ahí a la oficina oiga de qué se trata eso no dijo es que lo están demandando vámonos a mí le dije quién le está demandando a mí el señor Ramón mi compadre Ramón dijo sí el señor Ramón lo está demandando y eso de qué yo no agarré a mi compadre Ramón oye compadre qué está pasando no dijo es que todos se me están echando encima dijo el güero y Fidencio y todo algo de unas regalías que ellos habían abierto un reclamo de unas regalías mi compadre Ramón y ellos se dieron cuenta el güero y compadre Fidencio ellos se registraron también y me acuerdo que a mí me decían tú también Mario yo no quiero estar peleando con mi compadre no que tú también si no te registras tú a nadie nos van a pagar y quién sabe cuándo y así estuvo varios años hasta que había un muchacho ahí que trabajaba con mi compadre Ramón que él me dijo mira yo te registro yo te ayudo órale está bueno ya me registró yo también para ese asunto de que nos pagaran a cada quien lo que te corresponda y yo creo mi compadre Ramón no le gustó y agarró un abogado y le empezó a mandar las cartas demandas a todos los demás vámonos entonces yo me acuerdo que le hablé o fui a su casa y le dije ¿qué es eso? no es que se me están echando encima todos pues que está mal y que este uno de ellos que trabaja ahí me dijo no es que Ramón es solista el grupo es de Ramón no yo sé que el grupo es de mi compadre Ramón pero no es solista mi compadre es un grupo es un grupo nosotros somos logramos de Ramón le dije un solista es Vicente Fernández claro ¿cuántas veces habías visto que Vicente Fernández ocupó un cantante o Johan Sabacian que ocupa un cantante claro ¿entiendes? ese sí es un solista mi compadre Ramón no es solista mi compadre Ramón siempre ocupó como a Correlio a Tulisa Oceda Eliseo Robles Toño Coronado y ahora conmigo no es solista mi compadre y él se registró como solista y a mí nunca me ha gustado pelear nunca me ha gustado estar en mal mucho menos con tu con tu patrón te echó la mano también exactamente entonces cuando todo eso empezó empezó eso entonces ya hubo quien me dijera no pues sabes que vas a tener que agarrarte un abogado porque Ramón te está demandando y para acá está bueno ya hablamos con uno allá en Houston y ya le platiqué todo el caso y ya está el caso ahorita todavía no se resuelve todavía no se resuelve ¿de cuándo? 2018 ya va para 3 años o para ahí 3 o 4 años y yo siempre lo he dicho mira nomás lo que me corresponda si dice esa compañía de allá de Washington entonces te toca un dólar órale nada más lo malo que el tiempo que trabajé o lo que haya grabado si ellos dicen este es tu porcentaje te toca eso órale ni un 5 más entonces que sea lo que Dios quiera yo sé que mi papá Ramón tiene muchos problemas ahorita hace poco me platicaron de otro montón de cosas pobrecito que Dios le ayude pero lo que pasa compadre nada más que cuando cuando haces decisiones o te crees de otras personas en hacer cosas que no están bien este te llega tu momento en que todo eso que está oculto se va a descubrir sale a la luz entonces ya después tienes que afrentarte a hacerle frente a todo eso es correcto entonces que 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 se resuelva a como a como a como Dios quiera entonces estaban demandados y todavía estaban juntos los bravos fue en el tiempo de la pandemia en esos dos años que no trabajamos desde el 2000 marzo del 2020 que fue la última chamba en Houston esa fue la última chamba y después pasó esto ok y ya no ya no volví y después hace poco tuvimos una una un encuentro ahí con los abogados y mi compad Ramón estaba sentado enfrente de mí estaba el abogado de él allá y el otro acá el mío de este lado y mi compad Ramón le decía algo al abogado de él y él le decía al mío y el mío me decía mía y así estaba la cosa y la primera pregunta compadre que hicieron que hizo mi compadre Ramón me dijo que si que si él me pedía volver con él que si lo haría ok y yo no esperé a que le dijera el abogado uno al otro y yo le contesté y luego mira compadre le dije yo yo te quiero mucho te aprecio bastante te aprecio mucho pero yo no no volvía contigo le dije la razón por qué yo jamás volviera contigo es porque estoy muy sentido contigo estoy muy sentido y no veo yo bien lo que pasó lo que hiciste estuvo este seguir trabajando juntos yo yo no no pudiera yo así es que yo no yo no yo no volviera con los bravos otra vez y esa fue la primera pregunta órale este fuera otra cosa o no sé a la mejor sí porque pues yo yo siempre lo había dicho compadre yo jamás pensaba dejar a mi compadre Ramón salirme de los bravos hasta que mi compadre Ramón ya se rindiera hasta que él dijera muchachos ya no puedo ya cada quien para su casa entonces hasta ahí le iba a dar yo pero pasó eso y yo me sentí mucho y dije no ya no puedo y luego cuando pasó pasó eso que me llegaron me llegó la carta a los dos días o tres viene Mundo Mundo Torres el sueldo de mi compadre Ramón a la casa Mario mi tío Ramón dice que si quiere que vayas para la casa van a ensayar con el güerito como si nada como si nada había pasado si bien bien así dije no el güerito le dije no ya no puedo de todo mundo yo ya no voy a trabajar con los cestos pero como dijo ya no sentía yo poder seguir también te notaba un poquito muy estresado con Ramón Ayala te notaba más gordo bueno si por decirlo si no cabía en el cuero estresado si lo que pasa bueno con el tiempo me di cuenta si personas que saben de eso de cuando uno muy gordo era mucho el estrés era mucho la carga que tenía yo con los bravos porque pues era la primera voz ahí me entiendes yo tenía que hacer todo lo posible para que todo para que saliera bien en el a veces mi compadre Ramón si él se enfermaba que tuviera tos o lo que fuera que no pudiera le volteaba y le decía al güero que cantara conmigo el güero cantaba conmigo la voz arriba la voz de mi compadre Ramón pero yo tenía que seguir cantando entonces si y yo creo sobre todo eso por el estrés oye no dejaba de comer estaba pero bien pasado de gordo pesaba como 300 y algo de libras no sé que son como mil kilos yo creo claro y cuando cuando ya estaba muy me enfermé mucho del azúcar y todo eso y luego mi esposa me dijo no dijo no puedes ir así me puso en una dieta muy especial me tardé como un año pero me tumbé como 120 libras 130 libras de casi 300 bajé a 212 y luego cuando fui a ver el doctor ya me dijo mira el azúcar la alta presión el colesterol ya estás bien controlado gracias a Dios pero dijo pero yo quiero que le sigas dijo pesaba 212 digo tú debes quiero que peses 150 libras no yo pesaba 150 libras cuando tenía 4 meses de nacido pesaba 150 quería que bajara a 150 y ahorita empecé a querer volver a engordar no creas porque lo que pasa con eso es que rebajas bastante y crees que ya puedes seguir comiendo normalito ya puedo comer estoy bien flaco y la comida pues es bien comes y siento a veces que ya estoy echando panza otra vez claro pero mi señora cada rato no comas esto y no comas lo otro y así te protege mucho que bueno compadre porque si te descuidas pues llegan las enfermedades pues si vive uno un poquito más de años y te veo más joven Mario si te veo más joven desde que bajaste de peso te viste más joven lo que pasa compadre que nosotros a esta edad tenemos que darnos la con la brochita darnos la pintadita porque si si andamos así al natural si parece uno de 70-80 años claro que si la verdad que si a veces ahí estoy en la casa y mi esposa me dice píntate también para mi nomas te pintas cuando vas a salir a trabajar píntate también yo quiero verte pintado claro cuando me pongo a hacer las invitaciones para los bailes que me piden a veces me voy al otro cuarto y agarro el bajo cesto y la cámara el teléfono y así como no todo blanco y todo así los hago los videos claro entonces se mira uno muy viejón así que ya te pintas para venir a salir a trabajar oye Mario después de dejar los bravos del norte crees tú que fue complicado para ti el comienzo de cero si compañero la verdad que si hacer marca aparte de eso de que cuando yo andaba con mi compadre Ramón yo me subía al autobús viajábamos llegábamos al evento me subía al escenario hacía mi trabajo de cantar ahí me abajaba me iba al autobús para el hotel o para la casa y así no me preocupaba por otras cosas y ahora con mi grupo te das cuenta que tienes un compromiso muy grande la obligación de todos tus compañeros ellos tienen que tienes que salir adelante para ellos para que tengan trabajo y llevar dinero a su casa entonces cuando estoy en la casa el teléfono mi compadre Tony Martínez de Delsar Delsar me habla compadre salte de la casa compadre hay que hacer esto y como era que andaba quebrado del pie le decía compadre no puedo le decía yo ando bien malo estuve como dos meses batallando mucho pero hay que hacer esto compadre hay que hacer lo otro y que videos y todo eso entonces cuenta uno que tienes que hacer muchas cosas verdad así es y luego los bailes los eventos que nos agarran te piden la invitación y ahí estoy en la casa órale hazme cuatro o cinco videos y a veces los quieren mi compadre no conmigo solo con todos los muchachos allá al estudio a la oficina con todos con el bajo de acordeón y así y aparte de eso de que las llamadas compadre nos hablan a diario veinte o treinta llamadas a diario de promotores de acá de todo México y de Estados Unidos y muchos de ellos quieren decir pues quiero hablar con el señor Mario y ahí tengo una muchacha que nos ayuda Erika ella nos ayuda a contestar los teléfonos pero muchos dicen me ha tocado que dicen no quiero hablar con él no nomás una llamada por FaceTime para ver que sea él porque me ha pasado de que agarro un grupo y no son no son los que dicen claro entonces he tenido que hacer eso mucho ya te miran así por la cámara del teléfono y órale está bueno es tanto y la fecha y el anticipo y te das cuenta que mi compadre Ramón él tenía sus oficinas Manuel Palomino en California aquí en Montarrey a Oscar Flores Flores de Apodaca y a Frank Zúñiga de San Antonio tenía ellos tres pero como que era mi compadre Ramón tenía que tenía que hablar con él para él dar el sí en todo como patrón y ahora yo me doy cuenta de lo mismo que tienes que estar al frente de todo eso y sí y aparte de eso compadre yo siempre lo había dicho que la razón que yo decía que yo nunca me hubiera salido de mi compadre Ramón porque no nomás es salirte de Ramón de Ramón te sales de 50 años de fans de fanáticos de esa agrupación 50 años o más que tenía mi compadre Ramón de programadores de tantas radios te sales de todo eso yo lo sabía nomás que la razón que yo me salí fue por esto yo me sentí mucho por lo de mi compadre Ramón por eso me salí y dije me voy a tener ahora yo pensé le voy a calar voy a hacer este grupo y el nombre de los bravados yo había visto una película una película de blanco y negro de vaqueros hace 30 y tantos años cuando miré en inglés decía The Bravatos el nombre de bravados dije eso se mira bonito para un grupo norteño acá de la acordeón los bravados entonces cuando yo me salí de mi compadre Ramón los muchachos Ramírez los demás me dijeron compadre vamos a hacerlo así nomás Mario Marichal me dijeron así como Lalo Mora nomás el puro nombre y el apellido y así empezamos a hacer lo primero y el papá de ellos el papá de ellos Albert a él le hablaban para las chambas y él me hablaba y me decía Mario dice lo único que pasa es que me están diciendo que como se llama el grupo de Mario Marichal y me decía no pues no tengo nombre de grupo pues necesitas ponerle un nombre porque quieren anunciarte como Mario Marichal y un grupo así entonces me acordé compadre de los bravados dije ah está ese nombre entonces cuando tenía el Facebook ese que tenía muchos seguidores primero chequé si lo podía registrar si lo podía usar si nadie lo tenía y checan con tres compañías diferentes y ya me mandaron una carta un email un correo electrónico diciendo que si lo podía usar entonces ya pagamos no sé tres mil y algo de dólares para poder usarlo pero lo puse lo registré primero claro que si y luego ya lo puse ahí en el Facebook y les dije a los seguidores como la ven si les gusta el nombre este de los bravados si les gusta lo uso si no les gusta a ustedes que son los seguidores no lo usamos oye casi casi el 100% como 90 casi el 100% está muy bien y muchos está con madre y así usa lo que ando en los bravos muchos años y te queda usar el nombre así y se parece a los bravos y bravados y que quiere decir bravados y ya le decía yo pues es un hombre valiente un hombre que que avienta mucha valentía muchas palabras muy fuertes y así como tipo como bravata como la bravata exactamente echa bravata la misma bravados y bravata es la misma cosa órale que coincidencia oye si entonces lo empezamos a usar ahí a poner ahí pues si mucha gente si no hombre que te quebraste la cabeza para poner los bravados y para acá pero uno que otro nunca falta pero tienen derecho a su opinión y aparte de que muchos son seguidores de mi compadre tienen que ser contrarios de lo que haga uno y está bien pero usamos empezamos a usar ese nombre pero como quiera lo ponían así Mario Marichelar y los bravados de norte abajo bien chiquito y siempre batallamos mucho con por el apellido mío Marichelar es muy largo y a la gente no se les queda entonces yo le decía a mi compadre Tony compadre vamos a cambiarle compadre vamos a poner los bravados de norte nada más y me dice no hombre vamos a mucha gente sabe quien eres tu tu nombre ponemos los bravados de norte y abajo ponemos de Mario Marichelar y así le estamos haciendo ahora porque es más fácil que se les quede bravados y aparte de eso compadre de que no es bravos o sea no es el hombre bravos yo no pudiera yo no usara bravos de norte porque así se llama mi compadre los bravos de norte se parecen los bravados y si me acuerdo que mi compadre Ramón me mandó decir que él no quería usar ese nombre porque confundía a la gente órale si te mandó avisar pero fíjate compadre que hay como un millón de cadetes y mismo nombre igualito igualito los cadetes de milanes fíjate el pollo el pollo esteban antes de morir iba a ser los cadetes de milanes del pollo esteban también cuando falleció hay muchos entonces yo dije no es bravos se parecen bravados este y siempre me gustó cuando mire dije ah lo voy a usar y a la raza le gustó y así lo estamos ya ves también tu compadre Eliseo Robles un saludo para Eliseo Robles que se llaman se llaman los bárbaros los bárbaros mucha similitud con bravo si Eliseo cuando salió de mi compadre Ramón él hizo su grupo los bárbaros y le ha funcionado pero a él le funciona más el nombre de él Eliseo Robles Eliseo tiene una voz que para mí en lo norteño es de cuentas el Vicente Fernández o el Marcoteño Solís es correcto el liceo de los norteños Eliseo Robles como quiera no está además que don Mario también haga su nombre porque este camino es complicado ya ves Tony Coronado cómo batalló Eliseo cómo batalló ahora Mario vas a batallar y tienes que seguir lo que queremos nada más es trabajar a lo que Dios nos dé si es poquito si es mucho lo que Dios nos dé no queremos hacer otra cosa no queremos entrarle al talache y nos gusta la música queremos seguirle en la música los años que nos queden si no llegamos a ser un grupo grande que metan miles y miles de gentes a un lugar no importa ahí me escriben me dicen oye Mario qué se siente andar en tantos escenarios muy grandes con miles y miles ahora qué pasa si toca si hay 20 personas le digo mira ya anduve ya conocí todo eso y gracias a Dios anduve en eso y sé lo que se siente ahora lo que me siento bien bonito es andar entre familia anda mi hermano Ramiro conmigo anda mi compadre Cacho que es primo de nosotros mi compadre Rubén todos somos en familia andamos bien tranquilos bien a gusto y lo que más más que todo como el que me gusta que si quiero trabajar voy a trabajar claro que sí si no quiero trabajar tal fecha que porque x lo que sea le digo a mi compadre Tony sabes que compadre como ahora que en noviembre primero entre 2 vamos a ir a mi espacio a Hawái claro que sí vamos a ir a andar unos 10 15 días yo le dije a mi compadre compadre estas fechas no las agarres cuando andaba con mi compadre Ramón no podía solamente que me enfermara que estuviera bien mal que no pudiera cuando mi esposa me parecía cáncer que tenía su cáncer los hospitales todo eso a veces yo le hablaba de compadre sabes que dame chance no puedo ir esa semana así verdad pero ahora que tienes tu propio grupo eres tu patrón puedes decir sabes que no quiero hacer esto o no quiero hacer lo otro porque ya lo puedes lo puedes hacer porque eres tu propio grupo exacto pero si te das cuenta de muchas cosas no es fácil no es fácil las radios son muy fieles a mi compadre Ramón y que está bien está bien mi compadre Ramón todavía está vigente está trabajando tiene muchos muchos éxitos nadie jamás le va a quitar a mi compadre Ramón y ahí me ponen a veces ni tú ni Eliseo Robles juntos van a tumbar a Ramón no estamos tratando de tumbarlo así es no estamos no ese no es el caso no viene al caso nosotros lo que queremos es trabajar la vez pasada nos juntamos Eliseo y yo a grabar unas canciones juntos vinimos aquí a Montarrete a hacer una Aico Sagar ahí nos presentamos juntos algo bonito yo quería tratar de empezar una gira algo bonito yo quería Eliseo Robles Toño Coronado y yo los tres ex cantantes del rey si lo han hecho en Estados Unidos allá empezamos a hacerlo no más que Toño él me dijo a mi de plano mira Mario yo no puedo él está un poquito muy malito y dijo yo no puedo entonces le dijimos a Eliseo Eliseo es un toro dijo yo sí ahora le dijo entonces empezamos una girita Eliseo y yo no más que ahorita está parado eso se paró salimos unas chambitas se paró él está muy ocupado con lo del palomazo bastante gracias a Dios tiene mucho trabajo él y Lalo Raúl y don Rosendo están trabajando bastante y nosotros pues estamos dándole acá por otro lado y luego hace poco nos salieron nos habló un señor allá de Guadalajara que quería juntarme a mí con Toño Coronado pero Toño si está malito dijo yo hablé con el hijo de él dijo no papá no puede no puede salir entonces nosotros a él le estamos dando por nuestro lado bueno que bueno Mario que sigas vigente dentro de la música porque este medio es trabajarlo trabajarlo hasta que sea ya un y como dices tú a Eliseo le pasó lo mismo compadre Eliseo como él era la voz de los bravos en los años que anduvo él cuando Eliseo se salió él batalló mucho antes no había la facilidad de hoy como aquí contigo con lo del Facebook y todo eso antes no había esas cosas Eliseo sufrió mucho batalló mucho y yo cuando me salí de mi compadre Ramón que iba salía a trabajar cuando me bajaba de tocar no faltaba quien se me arrimara oiga yo no arremedo a Ramón y ala usted quiere cantar igual que Ramón lo está arremedando y me tomaba el tiempo y les decía no miren lo que pasa es que yo anduve muchos años ahí con mi compadre Ramón con los bravos yo grabé esta canción y así y así y cuando ah puedo ver a usted decir esta canción y así y así lo hacía les explicaba ya últimamente cuando me dicen eso que me dicen oiga usted quiere cantar como Ramón se parece a Ramón y ya no le digo nada igual es que como quiera causa impacto causa impacto compadre Mario que que la gente aún no sepa diferenciar que Ramón Ayala es una segunda voz o primera voz alta por así decirlo lo que pasa que mi compadre Ramón él siempre manejó su grupo de esa manera cuando cuando en la radio como él es dueño del grupo de Ramón Ayala y lo grabó de norte y tenía a sus cantantes pero cuando oyes tú que anuncias en la radio chaparra de mi amor con Ramón Ayala y lo grabó de norte y pon la canción y empieza el liceo y es una mujer y luego lo dices es como cuando dicen Vicente Fernández ponen la canción y se quedó la cosa verdad este porque creían que era que era Ramón el cantante hasta que poquito a poco la gente se va dando cuenta ah pues no fíjate cantaba Eliseo Robles y cantaba estaba bien escondido eso estaba bien escondidito si si se van dando cuenta y está bien y no creas a veces me dicen oye Mario pero no cantes así o no toques ese estilo le digo pues que estilo quieren que toque como los cadetes como los tigres como los invasores pues no verdad tu estilo ya es como los bravos tiene uno que tocar a lo que sientes a la música que tú sientes a lo que has hecho por muchos años y yo tengo que cantar a como yo puedo cantar claro que cuando empecé a cantar con mi compadre Ramón era una voz que yo estaba queriendo arremedar a Eliseo Robles que yo nunca voy a cantar como Eliseo yo canto como yo puedo a como me salga a mí y ahora especialmente con mi grupo estoy cantando como yo pueda y cuando empecé el grupo los bravados yo quería cambiar de estilo la moda de la cantada claro pero los señores que me atarían me dijeron no 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 cántale como estabas cantando cuando andabas con Ramón así es como te va a conocer la gente si es muy complicado cambiar el estilo creo que también Tony también lo cambió cuando grabó con Kiko Montalvo Sultanes suena bien diferente la voz de Tony una voz muy bonita la de él la de Tony ahí la cambió bastante dije ya no suena como estaba con Ramón con los bravos lo que pasa es una cosa que ahí con la agrupación de mi compadre Ramón estando en la acordeón de Ramón la voz de él el acompañamiento de los bravos la voz esta ya se acopla con ellos y se parece más a ese estilo que es correcto aunque yo haya cantado ahí perdón aunque yo haya estado ahí ya con mi grupo ya no vamos a sonar igual ni mi voz va a estar igual ya tiene que cambiar es imposible que sea exactamente igual hacemos lo posible para darle el gusto al público es correcto y los que nos quieran seguir nosotros yo de todo corazón les escribo ahí les contesto el que no les guste pues ni modo no puedo hacer más que no les voy a hablar mal nada más le digo compadre porque a veces me dicen hombre que eso no lo hagas así bueno lo voy a hacer mejor para ver si te gusta compadre no Mario aquí lo que gana aquí el que gana es la gente porque va a haber más música va a haber nuevos temas va a haber todo más no oh si si y muchos músicos nuevos compadre toda esta musicada nueva que viene toda esta ola nueva de músicos este puros chavos que que unos musicazos yo me da vergüenza agarrar el bajo si esto delante de un chamaco de 15 años que lo agarra y no hombre tocan bastante bien bonito uno toca al antiguo como toca uno y ellos tocan con mucha agilidad y saben muchas cosas no pues tienen el internet tienen los videos los musicazos claro yo lo que les digo a la raza nueva que es bien bonito compadre la música que no dejen el estilo de los norteños porque somos norteños acá este tienes que empezar te te inspiras en los músicos que ya están por ejemplo como un Ramón o Cachorros o Los Ale de Terán como lo hizo mi compadre Ramón y como Intocable cuando Intocable empezó pareciéndose mucho a los bravos muy Ramonesco y después vas encontrando tu estilo tu modo de seguirle ya la gente te identifica como tu tu propio estilo este si empiezan no se crean que no hombre se parecen a a fulano se parecen a los invasores no importa arránquense tocando toquen lo que puedan y con el tiempo se van a dar su estilo sus propias canciones y de ahí se así le hicimos todos así le han hecho todos claro que si nadie nace con su propio estilo que diga nació con ese estilo así no lo vas poco a poco con el tiempo lo vas forjando y te vas agarrando tu estilo si no como crees oye Mario se viene actualmente más música por tu parte grabaciones cada vez que tenemos la oportunidad vamos y grabamos un tema y otro tema y otro tema ahorita por salir una canción que no es nueva es viejita era de es del grupo Los Rehenes la que se llama Corazones Rotos ok este es una cumbia muy bonita que la acabamos de grabar nosotros acá con acordeón este otra canción que se llama que grabamos con Eliseo Robles se llama nos la jugamos en un volado esta también esta por salir este hay un un tema no se si mi compadre Tony me permita que la lo anuncie pero hemos estado grabando muchas canciones de mi compadre Sergio ok y ahora el otro día mi compadre Tony el dueño de la compañía del SAR me habló y me dijo bien emocionado compadre dijo acabo de grabar de componer un corrido me dijo a poco le dije y él nunca ha compuesto nada don Tony mi compadre Tony y ya me lo cantó ahí le dije compadre está bueno el corrido se trata de la captura de lo que le pasó al señor Zambada Zambada ya me lo cantó él ahí todo eso él lo escribió como él pudo pero mi compadre Tony le gusta mucho la música pero él no sabe de arreglos de las tonadas y como cuadre la letra para que cuadre una canción entonces ya me lo dio me lo mandó y ya lo empecé yo a componer así quitarle y ponerle para acá para que la tonada sea igual en todos los versos ya lo arreglé lo grabé con la voz mía abajo y luego le eché la voz arriba para mandárselo a mi compadre Rubén para que lo escuchara para que se lo vaya aprendiendo para llevarlo al estudio a grabar no menciona el nombre del señor nomás menciona lo que pasó que van en la avioneta y aterrizar al lado americano cosas así le decían el señor del sombrero cositas así y no le echa feo a los otros o a los contrarios nomás lo que le pasó a él y al último dice que cayó el último de los reyes vámonos ese lo dice el último ya ves que los reyes eran todos los de arriba y él era el último de esos reyes que le llaman reyes oye Mario ahorita que hablaste de reyes te tocó la época violenta estuviste también ahí con este con los cadetes cuando fue lo de Arturo oh si me estás acordado ya no me creía con rario si nos tocó andar allá en el arraigo en el arraigo nos llevaron a una fiesta privada estaba don Lupe en paz descanse los cadetes el grupo torrente de Carlitos Salinas y nosotros ya estábamos ahí tocando y de repente se soltó una balacera y me acuerdo que yo me tiré me quitaron el instrumento y me tiré me fui para un pasillo que había allí mi compadre Ramón y todos estaban tirados en el suelo yo no me quise tirar en el suelo mire que estaba mojado dije no 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 me quería entonces me fui a Gatas compadre así por la orilla de la pared estaba una barra así como esta y me hinqué ahí en la barra pero volteé así para atrás estaba una ventanota grande dije chivos por aquí van a entrar los balazos y van a pegar entonces me fui todavía seguía así a Gatas había una puerta de una recámara me metí para allá y estaba una cama allí y por la orilla había un pasillo así como un pasillo largo y había un clóset y luego el baño al fondo me fui a hacer hasta el fondo al baño dije pues aquí me voy a parar hasta el paradiso y a la balacera allá afuera vámonos así como casi dos horas pero arriba en el baño estaba abierto había así como una copa no sé había abierto y me puso a pensar no voy a lamentar una granada o algo y yo aquí adentro me fui al otro cuarto que era el clóset y ahí estuve estuve casi las dos horas y se oía los balazos y en ese en ese rato se oyó toda la casa un pum muy fuerte un tronido y quedó en feo el sonido entonces ya cuando ya al último ya no me se oía a lo lejos un tiro lejos un balazo ya me salía a la puerta a la recámara y miré que la cama estaba toda desbaratada y las ventanas todas quebradas y entonces en eso entran dos soldados con unas lámparas así y yo miré alcanzé a ver uno de ellos que levantó la carabina cuando levantó así como que me iba a tirar yo me hice así por un lado pum pum tiró dos veces vámonos y yo me asusté todo volteé así a ver la pared aquí a la altura de mi pecho así en la pared estaban los dos los balazos vámonos me asusté yo pensé me quería dar amigo donde me asusté me asusté mucho me tiraron al suelo me empezaron a quitar todas mis cosas las esclavas y el reloj y todo ahí nos estuvieron bastante rato y luego ya nos llevaron para México yo creo ellos tienen que hacer sus investigaciones creían que a lo mejor nosotros éramos parte del cartel y todas esas cosas entonces nosotros les decíamos no nosotros somos músicos venimos a trabajar pero por eso pero sabían de quién era si ya te das cuenta cuando estás ahí sabes quién es pero no qué vas a hacer te vas a salir corriendo y te van a matar claro entonces tienes que darle y hasta que gracias a Dios que salimos con vida y me acuerdo que ya cuando al último nos dijeron este si los volvemos a llamar van a salir van a salir pero si los volvemos a llamar vienen voluntarios si le dijeron oye pero fue arraigado en un hotel me platicaba este nosotros estuvimos ahí en el asiedo que le llaman el asiedo es como el departamento y luego ya cuando nos soltaron nos dejaron ir a todos menos a mi compadre Ramón a don Lupe y a Carlitos y a unos cuantos más a ellos les iban a dar 40 días pero mi compadre Ramón pues se enfermó malito y a los unos días antes de navidad creo porque eso nos pasó el día 9 de diciembre fechas buenas y ya un poquito antes de diciembre ya lo dejaron ir a él yo creo que tenía miedo que le iba a pasar algo allí lo dejaron salir y todo este y gracias a Dios nosotros como le decíamos nosotros somos músicos claro somos músicos dan un servicio me acuerdo yo en las cosas que pasaban y hablando de Maribela de José Luis en Paz Descanse los dos cuando salimos de eso compadre que llegó el año nuevo el fin de año claro allá en Hidalgo este dice que estaba José Luis afuera en su casa y Maribel y todo que decía Maribel no empezaron los cohetes aquí dice y el güero el güero somos músicos somos músicos se acordó así haciéndole como jugando con él somos músicos somos músicos no pero que experiencia para usted a partir de ahí Ramón Ayala ya no viene a México bueno cuando pasó eso compadre este dejamos de de trabajar por un rato y dejamos de de venir a México claro y luego y luego la la empezó la delincuencia la si el crimen organizado si este bien feo verdad los secuestros y todo eso y dejamos de venir a andar por por las carreteras y todo eso este después fue Oscar Flores hablar con mi compadre Ramón nos hablaron a todos que fueron allá a la oficina que quería empezar a hacer giras con mi compadre Ramón pero en puros lugares como las arenas auditorios en México y me acuerdo que nos dijo donde se presenta Luis Miguel Manás y puras cosas así y si me acuerdo hicimos una o dos nosotros con el grupo La Leyenda en varios lugares después empezaron que que los los palenques y que los cierres de campaña en Guanajuato o Michoacán y dijimos no ya están ahí en eso en eso no quedamos corazón entonces por el peligro compadre la verdad por el peligro entonces como yo ahí en la declaración tuve que decir pues me quitaron todas mis joyas y todo eso y luego salió el periódico que el señor Marichela le dice que los soldados lo robaron y cuantos no creas yo tenía miedo por ese lado dije vamos a andar allá y no no me va a tocar que me paren y que digan usted es el que andaba entonces yo dije para qué le mueves y nos hablan mucho de acá de Michoacán hace poco fuimos a Zacatecas cuando estaba acaban de matar al hijo del presidente no sé qué onda yo no sabía el liceo andaba en Los Ángeles el liceo Robles y mi compadre Sergio y en ese ratito me habla mi compadre y me dice ¿dónde anda compadre? y dije acá en Zacatecas no no vayan dice ya tocamos anoche ya que vamos a tocar ya vamos para para Guadalajara de regreso sin saber hombre dijo está bien peligrosa allá yo no sabía pero Dios es muy grande y donde quiera que andamos Dios nos cuida este como te digo y nomás es lo que queremos andar salir a trabajar este y y poquito público o mucho compadre pero lo hacemos lo hacemos con todas las ganas del mundo es correcto fuimos a Guadalajara hace poco nos llevó una radio de allá la gente compadre nos trató de maravilla no nos dejaban a bajarnos del escenario impecable al último hasta cuando ya ya los muchachos se bajaron se quitaron los instrumentos el único que no se quitó el acordeón fue Ramiro mi hermano yo ya me había quitado que el muchacho del bajo es esto y y la gente siguió pidiendo más canciones oye estaba la señora la señora de la radio ahí le quité el micrófono me hice para adelante y me me arranqué cantando un bolero solo sin el instrumento y con la pura acordeón vámonos y toda la gente siguió cantando y se sintió bien bonito la vibra la vibra del público que chulada allá se popan si se popan si pues ahí la gente quiere mucho la música norteña no sabía que también en el sur son bien queridos nos llevaban a Oaxaca compre allá San Baltazar este allá en Oaxaca y la gente este bien apoyadora nos llevaban fuimos a la radio y oí toque y toque canciones y la gente llame y llame y luego ya fue cuando fuimos a tocar tuvimos que tocar dos horas y media sin bajarnos íbamos a tocar una hora y media tocamos otra hora íbamos a tocar dos horas tocamos dos horas o tocamos media hora más órale o íbamos a tocar hora y media tocamos una hora más órale todos los dejaban que nos bajaron oye Mario también tú compones temas tengo unos temas compuestos compadre y unos temas que que me gustan que me gustan que son canciones americanas de allá de los 60's de los 70's claro y las traducí en español porque como uno sabe el inglés entonces el español le pinté la letra en español la vamos a grabar también este y tengo unos temas que compuse cuando andaba con mi compadre Ramón fíjate desde que andaba con los bravos las tengo ahí como unas 8 o 10 canciones o más este que siempre siempre se las cuando íbamos a escoger material yo se las quería enseñar a mi compadre Ramón le decía mira compadre tengo una canción aquí no 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 lo me decía no compadre ya tenemos algo escogido nunca me dieron la oportunidad de grabar algo que yo haya compuesto con los bravos pero Dios sabe lo que hace pero Dios sabe lo que hace ahí las alcé para ahora grabarlas con mi grupo con tu grupo si pues por ahí por algo debe ser no crees si oye entonces este cuando Ramón ya la grababa este cual era la experiencia tuya con Ramón o sea Ramón ya la inventaba los arreglos o era juntos o como se ponían de acuerdo mi compadre Ramón siempre ha tenido su estilo definido a la música que a él le gusta grabar como la quiere él grabar especialmente en el acordeón como te decía salió de la canción de Casas de Madera este el compositor no lo atraía con música pero a él se le ocurre lo que va en el acordeón yo lo miraba que estábamos ahí en el cuarto y él se quedaba pensando un ratito así en el acordeón y los arrancaba tocando y él le metía la introducción así a la a la música verdad pero siempre cuando un grupo siempre hay uno o el otro mi compadre Fidencio siempre tenía la cosa de que le decía mira Ramón vamos a hacer esto y vemos el otro y hasta está bien le decía y el güero el güero siempre ya ves que dirigía intocable grabaciones y uno también ponía de tu parte de su parte uno me acuerdo que una vez íbamos a grabar una canción no me acuerdo quién es el compositor la canción se llama Cruzando Fronteras este y yo estaba sentado ahí en con el bajo se esto nomás sonseando le hago yo tim 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 estaba yo sonseando ahí nomás no iba no era parte de la canción ni nada entonces y así iba a grabar la canción y mi compadre Ramón cuando agarró el bajo me dijo compadre dijo empieza la haciéndole así como lo estabas haciendo ahí y dijo esto y así se grabó o sea se te ocurre algo y se graba entre todos pero si ahí la mayoría como es el director el dueño del grupo mi compadre Ramón le metía la música al acorde bien bonita bien bonita su estilo y todo creo que se llama Guadalupe Martínez ah el compadre el compositor de Cruzando Fronteras el que compuso Chiflando la Loma te acuerdas que decía oh no ah esa también está buena esa es de mi compadre Lupe también no me digas que que piensa así como tipo rock esa la tocaban también en vivo o no fíjate que nunca la cansamos de tocar porque había muchas canciones que grabamos todo el disco y nomás tocamos una o dos o tres canciones en los bailes tocamos una o dos o tres nunca tocábamos todo el disco dos o tres y esa canción no me acuerdo que la hayamos tocado ninguna vez muy bonita muy bonita canción que inclusive otro grupo la grabó y también le funcionó el compadre Lupe Martínez Lupe Martínez oye compadre Mario pero el repertorio de Ramón es muy extenso que yo creo que no se dan abasto de cual tocar se dan por las clásicas es que con muchos años de muchos discos grabados como son muchos muchos temas y es imposible tocarlos todos a veces no te acuerdas de todas las canciones lo que nosotros que teníamos unas libretas donde estaban las canciones y a veces pedían una canción y de volada la buscaba mi compadre Walo y si yo me acordaba mi compadre Ramón se acordaba del acordeón y la tocábamos a veces nos fallaba pero hacernos todo lo posible yo me acuerdo una vez aquí en Saltillo recién entrado yo nos pidieron la que dice que abrigando su tumba es difícil creerlo algo extraño y yo no me la sabía y el compadre Ramón me dijo no compadre te vas acordando a como a como vayas cantándola pues me arranqué cantando el primer pedacito y luego no me acordaba de lo que seguía y pasaba Raúl Rosales por detrás de mí y me gritaba lo que seguía pero yo no lo oía por el ruidazo no lo oía y pasaba para atrás y me lo volvía a gritar Raúl Rosales y yo no lo escuchaba y oí y se me hace que esa vez el güero porque él siempre tenía su micrófono el güero se arrancó cantándole ya lo escuché yo y me le pegué porque hay canciones que no te acuerdas no es un reparto era muy extenso porque son muchas son muchas necesitabas tocar como unas mil horas para tocar toda la canción y luego te piden una canción que a lo mejor no está ensayada imagínate es un problema yo antes nunca usaba compadre una libreta nada de eso ¿me entiendes? hasta que hasta que empecé a escribir las canciones en un ipad de esos nuevos y ya lo pongo ahí ¿por qué no creas? ¿será la edad? ¿será que a veces una canción te la piden allá una vez al año y a mí me gusta ahí la traigo y está como el corrido ese del diamante lo tocamos nomás una vez al año cuando íbamos al West Texas allá a Odessa porque de allá es el corrido la gente del corrido íbamos allá y me decía compadre compadre vamos a tocar el corrido ese y antes yo no tenía nada escrito y dice chihuahuas no me lo vas a ver hasta que empecé a escribir todo ya nomás lo ponía ahí y además sabía que le iban a pedir lo tenía ahí listo que chula para no fallar si ahorita todos tienen su propio este monitor ¿no? con la letra todo grupo si yo miro que usan una que parece televisión si la ponen en el piso la ponen ahí abajo y este tiene que ver alguien acá que le está moviendo que le está moviendo y yo lo que hago es que pongo el ipad una pantalla chica y ahí miro toda la canción de Abolón yo sé que nos echan mosca muchos de las musicadas dicen todo aquel que trae el telefonito no es músico de veras lo que pasa es que son muchas las canciones y a veces uno ahí les explica mira esta canción la he cantado nomás una vez no me acuerdo y estamos haciendo todo lo posible para cantarla y para no fallar pues voy a tener que leer la letra sobre todo un corrido Elvis Presley las cantaba leyéndolas claro pues tiene que y él ahí se disculpaba me van a tener que perdonar pero la canción la de My Way él la tenía que leer y él la grabó de Frank Sinatra pero él ahí pedía disculpa la tengo que leer esta canción porque no me la sé de memoria sobre todo también los corridos que tienen mucha historia los corridos hay unos que tienen mucha lección que nada se repite y como pasas leerlos había muchos corridos que yo me sabía todos de memoria pero fíjate lo que yo miré no te digo que cuando la pandemia que dejamos de trabajar dos años como que a mí un poco se me borró la cinta porque yo me sabía muchas canciones muchos corridos de memoria la vez pasada cuando empezamos a tocar otra vez íbamos a tocar solo una patada que nunca 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 usé yo la letra la libreta para esa cumbia cuando empecé a tocarla ya no me acordaba como iba sí claro y dije cómo puede ser posible pero usted el ritmo sí por esos dos años que no trabajamos como que la mente salimos más frescos más limpias no sé y la cosa es que ya no me acordaba como iba ciertas canciones es como también el acordeón el bajo cesto que te ocupas siempre practicar diario para que tengan más agilidad sí fíjate yo empecé ya ando un poquito mejor pero tiempo atrás tenía como no sé como riumas como artritis algo en los dedos en este dedo no lo podía ni doblar no podía agarraba el bajo cesto no lo podía tocar y era la cosa que quería meter a mi compadre cacho que traemos en la batería porque él toca el bajo cesto bien bonito mucho más que yo yo quería meter a mi compadre que tocara el bajo cesto él y meter a alguien que tocara la batería pero fíjate que me he sentido un poquito mejor que bueno que te agarro y ahí lo toco no 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 y es una hamburguesa menos también no un agua la burger un agua la burger menos oye cacho cazadores no andaba con cazadores los cachos y los cazadores él y Ramiro Ramiro Delgado un saludo para él buenos músicos oye te presento una rola de casualidad Mario a ver este es el bueno sí yo creo que sí déjame te pongo ando medio morbadón de la nariz ando medio una puga del bajo cesto en la parte de atrás agarra agarra el cesto ahí tiene una puga no a ver compadre ahí está en la puga como les digo yo soy muy malo para el bajo claro eso es lo de Mario pero ven compadre oh que bonito yesterday que gusto está bonito déjame también te grabo en vivo para aprovechar el momento también te quiero grabar en vivo está más gruesa si si quieres le doy una afinadita si quieres ahí está déjame te pongo grabar en vivo que estoy contigo ay se ve bonito estamos con Mario Marichalar tu página de facebook como te ubicamos Mario Marichalar los bravados del norte si los bravados del norte dice los bravados del norte de Mario Marichalar ok para ponerte bien la etiqueta ahí está compadre vámonos pues que me puedo acordar ahorita la que tú quieras Mario un tema que te guste a ti cantar cuál es la canción que más le gusta a Mario cantar así que digas tú esta me gusta porque me sale con ganas me sale muy bonita hay una que no la hemos tocado nosotros es mi canción favorita de los bravos claro una que grabó Eliseo que se llama no tristes recuerdos recuerdos tristes ah recuerdos tristes sí recuerdos tristes recuerdos tristes son los que tengo en el alma esa canción favorita de los bravos desde que la grabaron ella no me ama y yo no puedo evitar mira pero sabes que compadre a ver este te platicaba hace ratito del corrido este que compuso mi compadre Tony este el corrido de el señor del sombrero el señor del sombrero el señor del sombrero este voy a cantar uno aunque sea un pedacito nomás para que para que para que se den medida la gente para que quemes una vez el cartucho uno más o menos dice una avioneta volada con rumbo hacia la frontera un 25 de julio jueves en la madrugada a unas vistas clandestinas que en el negocio ocupaban aterrizó el avioneta en tierras americanas la de a los esperaban nunca se lo imaginaban que el señor del sombrero cayera cayera en una emboscada no sé si si es debo seguir cantando de lo demás pero eso más o menos lo vamos a estudiar bien y lo vamos a grabar ok dices tú que la delicia que te gusta mucho la delicia me gusta mucho lo que dice este recuerdo mentiste siempre al jurarme que me amaba igual que todas te burlabas de mi amor igual ya se me olvidó la verdad se me olvidó porque tengo el corrido de la mente lo que pasa es que ando me enfermé la semana pasada me dio como un resfrío muy fuerte y apenas me estoy saliendo de eso se me está pasando digo a la noche vamos a trabajar aquí pero ya con un teclito se me quita lo gripado pero si batalla uno tantito porque uno que está uno frío y así la verdad le saca uno a ver las casas de madera un pecito de las casas claro esa es la tuya nos vamos a bajar un poquito porque está muy alta el viento sopla que frío hacia afuera no más rechinan las casas de madera las hojas secas tapisan las veredas y a mí me siguen cubriendo nubes negras las casas de madera parecen derrumbarse igual que ellos se quejan desde que te marches espacio especial para ti mario qué bueno que viniste que te animaste estaba pendiente ya habíamos conseguido ahí con tony tony martínez de allá del zar pero gracias a dios se nos cumplió la entrevista y va a quedar para el recuerdo me dio mucho gusto compadre saber quién eras y de quién era la bravata porque te platicaba cuando llegué que tiempo atrás me habían dicho de la bravata de una entrevista de venir para acá y yo me equivoqué más bien me confundí porque cuando cuando empecé mi grupo había una página de unos muchachos que me empezaron a poner ahí cosas feas así que no me gustaron me sentí con ellos y cuando después ahora me dijeron oye quieren que hagas una entrevista y yo me acuerdo que le dije a mi compañero no 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 le dije no 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 quiero hacer nada con esos muchachos se portaron muy mal y luego me dijo mi compañero no son ellos son otros no quiero mencionar el nombre de ellos son otros pero este es de aquí de Monterrey dijo entonces ya cuando fuiste por allá para el valle que ahí te saludé y platicamos desde ese día te dije vamos compañero vamos contigo para allá oye bueno también para que sepa también la gente que esté conectada que vas a estar el día de hoy aquí en el Sagar Comedy Bar de Plaza Esfera para que la gente te pueda ver hoy en vivo nos invitamos hoy en la noche sí nos invitamos a que nos acompañen ahí en el Sagar Comedy Bar este vamos a estar nosotros y el grupo Fulminante Fulminante nos hizo el gran favor el honor de que nos invitara José Luis a su lugar y me dijo mi compadre Tony órale le dije vamos así es que los invitamos para que vayan los que quieran acompañarnos ahí vamos a estarles cantando canciones que conocen ya de los bravos de las que grabaron mi compadre Ramón antes que anduviera yo que yo me sé claro de las que yo grabé y también de las canciones nuevas que estamos grabando nosotros que están saliendo también las vamos a estar cantando ahí como Bella entre copas de las cumbias nuevas un montón de corridos y todo eso así es que acompáñenos hoy en la noche ahí los esperamos así es compadre así que para que estén atendientes amigos desde aquí de Monterrey va a estar mi compadre Mario Marichalar en el Sagar Comedy Bar de aquí de Esfera de Monterrey es toda la avenida la nacional ahí está la la presa Esfera ahí va a estar mi compadre de Mario para que lo puedan aprovechar que hasta aquí de Monterrey no muy seguido vine a Monterrey así que aprovechen el tiempo hay que venir más seguido hay que venir más seguido próximamente primeramente Dios pero aquí hay que dar la entrevista con mi compadre Mario y esperen novedades amigos de La Brabata ahorita vamos a ir al cabrito con mi compadre Arturo Quintero ah se va a apagar el cabrito mi compadre Arturo Quintero si no si no vamos al cabrito si no vamos al cabrito ahorita vamos al cabrito primeramente Dios un abrazo para toda la raza bonita de aquí de Monterrey a todos nuestros colegas músicos un abrazo para todos ellos al compadre Salomón a Eliseo Robles el viejón a Eliseo Junior a todos sus músicos a toda la raza a mi tocayo Mario Alberto este de pesado claro a Pepe a todos los muchachos a todos los grupos que a mi compadre Juan Tavares a Deliberación a Virgilio le tengo mucho aprecio a Virgilio lo quiero mucho a toda esta raza este a Chuy Scott que tocó en mi boda Don Chuy si a Don Chuy ¿tocó en tu boda Don Chuy? si cuando me casé en 8 de 3 ya llovió que eran guerreros de Nuevo León los guerreros él y Luis González siempre me acuerdo de ellos ahí está la portada ahí está estos meros y a toda la música de aquí de Monterrey compadre somos de acá de Nuevo León somos de Ramones y este nunca se nos olvida nuestras raíces de acá de Nuevo León si claro la cuna de la música norteña de Monterrey la mera cuna la mera mata de Nuevo León todo Nuevo León compadre México dicen que el otro día estaban asaltando ahí en el cabrito compadre en el rey del cabrito vámonos ya llegamos y estaban todos los cabritos así estaban asaltando que bárbaro bueno compadre pues ahí quedó la entrevista para todos ustedes espérenlo gracias compadre gracias por invitarme me dio mucho gusto verte compadre igualmente el gusto es mío el gusto es mío Mario y coincidimos aquí nuevamente y que siga que siga bravados y que siga la barabata ojalá y que les haya gustado esta charla esta práctica oye si duró duró como dos horas diez ándale fue una hora fue una hora de la demanda y fue una hora de no te creas no estuvo padre la entrevista Mario te agradezco un abrazo para todos ahí quedó amigos saludos a todos ustedes espérenlo de la barabata su compadre David Montemayor saludos ahí está excelente quedó quedó chodr fatigue chodr 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 chodr